Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. En el ring, Ike también se sorprendió un poco, aunque el aliento de Subey no le dio miedo, pero al menos es más fuerte que el Super Azul de Monkey King y Vegeta. Quizás, esta vez, si quieres derrotar a la otra parte, tengas que trabajar duro. Ya veo, tienes algo de capital arrogante. Entonces, hagámoslo. Dijo Ike, sacando las manos de los bolsillos de su abrigo y asumiendo una postura de lucha. Vale la pena tomarse un poco en serio a Subey. Subey también adoptó una postura, entonces, peleemos. Luego, el norte de Jiangsu tomó la iniciativa en el ataque y se produjo una explosión. Ike también corrió, ambos rápidos. No mucha gente en la audiencia pudo verlo. Estallido. Estallido. Tan pronto como las dos voces explotaron, ya fueron bombardeadas juntas. Puff. Puff. Bang bang bang. Me atacas y yo bloqueo, bloqueo tu ataque, y mis puños son en la carne. Al mismo tiempo, cada impacto producía un sonido atronador y ahogado. Y también emitió un poderoso impacto que golpeó en todas direcciones. Si hay una persona débil cerca, definitivamente será sacudida. En casos graves, es posible morir directamente por descarga eléctrica. Un minuto más o menos. Los dos ya han hecho bien mil trucos. Pero son básicamente cinco o cinco y nadie tiene ventaja. En ese momento, se distanció tácitamente y atacó al oponente con una bomba de aire. Auge. Auge. Una corriente continua de bombas aéreas impactó en el centro, produciendo una explosión. Bang, bang, bang. Bang. En cuestión de segundos, el anillo quedó cubierto de humo por la explosión. Y Hit y Norton Su no dejaron de luchar. En su lugar, continúa usando movimientos más fuertes. Vi la palma de su ve y mirando a Hit, y luego disparó una onda de energía. Ja. Para no quedarse atrás, Hit también respondió con una ola de energía. El siguiente momento. Las dos energías chocan en el medio y explotan. Auge. Hubo un fuerte estruendo y se estremeció un gran terremoto. El anillo también quedó arruinado algo incompleto. Pero eso no impidió que los dos pelearan, y continuaron estallando y peleando juntos. Bang, bang, bang. Bang. Hubo un sonido ahogado en el humo y la batalla entre los dos fue feroz. Pero este tipo de batalla feroz también hizo que la confianza de todos en el sexto universo cayera en picado. No esperaban que su ve y pudiera pelear así. Debes saber que Iter básicamente mató a su oponente segundos antes. Desde aquí se puede ver que no es sencillo en el norte de Jiangsu. Y el séptimo universo está aquí. Los rostros solemnes de todos también se veían un poco mejor. Sube y puede luchar contra It así. Entonces existe una cierta posibilidad de ganar. Puede que no sea muy grande, pero al menos hay esperanza. Vamos. Clint incluso agitó su puño para animar a Subey. Inmediatamente seguido por Bulma y los demás también hablaron. Hermano Subey, vamos. Vamos, el séptimo universo depende de ti, Subey. Punto 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 punto. Ve a los gritando y vitoreando. Para no quedarse atrás, Xiangpa agitó el puño y gritó al ring. Golpea, vamos. Tira a ese tipo. Si quieres ganarlo, no debería ser demasiado difícil. Siguiendo al dios rey del reino Gabe, Fuwa, estas personas también siguieron. La señora Elepanta tiene razón, golpea, tira a ese tipo. Vamos. Golpea. En este momento, incluso los vítores se han convertido en una comparación competitiva. Una voz en ambos lados es más fuerte que la otra. Es una batalla civilizada. Y en el ring, a It y Subey no les importaban en absoluto estas voces. Los dos ahora están peleando felices. Ha pasado mucho tiempo desde que It hizo esto. Subey es un oponente que puede calentarlo. Pasaron otros diez minutos. La batalla entre los dos también se detuvo por un tiempo y se quedaron uno frente al otro. It miró a Subey y dijo fríamente. Ya casi termina, se acabó el calentamiento. A continuación, pelearé contigo con mayor fuerza. Si eso es todo lo que tienes, no hay manera de que puedas vencerme. En la batalla de ahora, no uso destellos. Es todo pura fuerza, es decir, un calentamiento. Al escuchar esto, Subey sonrió levemente. ¿Es más fuerte? Entonces lo espero con ansias. HMPH, resopló y suavemente y no dijo más. Al mismo tiempo, apretó los puños y corrió directamente hacia el norte de Jiangsu. El norte de Jiangsu no se atrevió a ser descuidado y se preparó para la batalla. Y cuando It llegó hasta él, el tiempo se detuvo. Es decir, It utilizó el tiempo de Flash. Aprovechando el tiempo quieto, el puñetazo de Hit se estrelló contra el abdomen de Subey. Es una pena que Subey lo bloqueara con el codo. Maricón. Esto, ¿cómo podría ser? It parecía incrédulo. Obviamente, ya había usado el Flash, pero ¿por qué no funcionó? Las comisuras de la boca de Subey formaron un arco y dijeron. Es muy simple, frente a una gran fuerza, tu tiempo de destello no funcionará. Aunque el tiempo de destello está pervertido. Pero para los poderosos, no funciona en absoluto. A lo sumo, cuando lucha contra un oponente cuya fuerza no es muy diferente, puede aprovechar al máximo sus ventajas y derrotar al oponente. Al escuchar a Subey decir esto, It se sintió insultado. Pero, nadie se atrevió jamás a decir esto delante de él. Además, no creía que Subey fuera realmente más fuerte que él. Fue sólo una coincidencia que pudiera bloquearlo esta vez. Por lo tanto, poco después de que las palabras salieran a la luz en el norte de Jiangsu, su rostro se volvió frío y continuó usando el Flash, y luego el puño continuó disparando. Shuo. Es sólo que lo que no esperaba era que Subey realmente se escondiera. Se sorprendió de nuevo y su rostro se volvió un poco solemne. Esto, ¿cómo podría ser? Sin embargo, todavía se negó a creerlo y luego continuó golpeando a Subey. Auge. Auge. Puff. Puff. Cada golpe fue alcanzado con un tiempo de destello. Sin embargo, Subey lo esquivó o lo bloqueó. Frente a Subey, el Flash perdió directamente su efecto. Y no sólo eso, sino en el próximo bombardeo. Directamente le dio algunos golpes y una patada, haciéndolo salir volando. Después de estabilizar su equilibrio, su corazón no pudo calmarse durante mucho tiempo. Y no sólo él. En la audiencia, Beerus, el Epampa y otros también parecían incrédulos. Flash. El Flash de Hit no funciona con ese tipo, ¿cómo puede ser así? Xiangpa simplemente no creía que Subey pudiera romper el destello de Hit. Y Clint, a Rob de Tianjin, están felices. Entonces, este tipo de Subey, parece ser más fuerte de lo que pensábamos. Ese tipo, ¡qué monstruo! Vamos. Jaja, eso es todo, sácalo del ring a patadas. En el ring. Después de una breve pausa, Hit finalmente se calmó. Cerró los ojos durante unos segundos y luego los abrió. Miró a Subey y dijo inexpresivamente. En ese caso, mostremos mi verdadera fuerza también. Ese tipo de poder, no lo he usado en mucho tiempo. Ahora, voy a vencerte con él. Serás un honor. Oh, esperaré. Jiangsu del norte también tiene un poco de expectativa. Como Saiyajin, está ansioso por luchar y Subey no es una excepción. Especialmente cuando la batalla va en aumento, el deseo es aún más fuerte. Hit dejó de hablar, apretó los puños y rugió. Ah. El aura púrpura alrededor del cuerpo estalló, lo cual no es hermoso. Tampoco hubo un estallido aterrador. No hay sensación de opresión. Pero en este momento su fuerza ha mejorado mucho. Se puede decir que realmente está usando su verdadera fuerza. En términos de efectividad en el combate, se trata de sacar 6.000 yuanes. Es tan fuerte como la fuerza total actual del norte de Jiangsu. Está bien, sigamos adelante. Después del estallido, le habló a Subey a la ligera. Subey no respondió, apretó los puños y estalló en ira. Ah. En un instante, él también estalló con todas sus fuerzas. Ante el golpe actual, no se atrevió a subestimarlo. Y su aliento volvió a sorprender a todos en la audiencia. Esto, este aliento es fuerte, es ridículamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudo tener tal poder? Saiyajin, ¿pueden los Saiyajin realmente volverse tan fuertes? El sexto universo es increíble. Por un tiempo, no pudieron digerirlo y quedaron estupefactos. Por supuesto, la gente de Beerus en el séptimo universo no es una excepción. Habían visto antes el poder del norte de Jiangsu. Es decir, hace cuatro días, el norte de Jiangsu se abrió paso para derrotar a San Wukong. Pero en ese momento, la respiración no era tan fuerte en absoluto. Ahora el aliento de Subey es un es muy diferente al de antes y no es un nivel en absoluto. Pero eso es un duro golpe para ellos. En solo cuatro días, el norte de Jiangsu ha mejorado mucho. Este tipo es un monstruo. Ahora, todos consideran a Subey como un monstruo. Vegeta apretó los dientes aún más, extremadamente incómodo. También es un Saiyajin y la otra parte no es muy mayor. No esperaba que su fuerza fuera mucho más fuerte que él mismo. Esto no solo lo devastó, sino que también lo insultó. Es un príncipe Saiyajin. Maldita sea. Pero la infelicidad y la ira no cambian nada. A diferencia de él, Beerus estaba emocionado en ese momento. Si Subey puede tener tanta fuerza, entonces las posibilidades de ganar este juego serán mucho mayores, que es lo que lo hace más feliz. No pudo evitar agitar el puño. Subey, vamos. En el ring, ambos bandos estallaron con toda su fuerza. También es muy emocionante y hay una sensación de encontrarse con oponentes. Estoy en... Dijo Subey, con una fuerza bajo sus pies, estalló. Estallido. Entonces déjame ver qué tan fuerte puedes ser. Dijo It, y estalló también. Al momento siguiente, los dos puños chocaron en el medio. Estallido. Sonó un trueno ahogado y una ola de poder emanó de entre los puños de los dos. Fluctuaciones de choque de difusión similares a ondas. Retrae tu puño y sigue disparando. Estallido. Poderoso y aterrador. Había muchas grietas en el anillo subterráneo. A continuación, está la maravillosa sesión de agresión mutua. Si me golpeas, te doy un rodillazo. Me das un rodillazo y yo me doy un cabezazo de hierro. Puff. Puff. Bang bang bang. Puño en la carne, ambos utilizaron todas sus fuerzas sin la menor reserva. Cuando me cansé del combate cuerpo a cuerpo, comencé a bombardear con energía. Inténtalo. Entonces tú también puedes probar este truco. Dos proyectiles de energía sostenida se dispararon entre las palmas de los dos. Luego explotó en medio de la colisión. Bang, bang, bang. Bang. En un instante, el humo volvió a llenar el anillo. Muchas personas en la audiencia no podían ver con claridad, pero ahora no pueden ver con claridad. Solo se puede escuchar el sonido de las bombas de energía chocando y explotando. A este nivel de lucha, solo pueden mirar hacia arriba. En ese momento, Clint de repente miró a Biss y le preguntó. Weiss, ¿cómo está la situación en el norte de Jiangsu? ¿Puedes decir cuál de ellos es más fuerte? Todos los demás miraron a Biss, preguntándose qué querían responder. Después de todo, aquí la mayoría de la gente no puede ver claramente el movimiento de la batalla. Tendrás que preguntarle a un tipo grande como Weiss para descubrirlo. Los ojos de Biss no apartaron la vista del ring, pero también respondió. Por el momento, los dos son iguales, ni arriba ni abajo. Es imposible ver quién es más fuerte. Tan pronto como Biss dijo esto, Clint y los rostros de los demás se tensaron un poco. ¿Está incluso arriba y abajo? Es realmente difícil relajarse. Nadie habló y todos los ojos volvieron al ring. Todos quieren que sus jugadores ganen. También hay quienes se animan. Vamos. Golpea, debes ganar. En el ring, las batallas entre Norte en Jiangsu y It se volvieron cada vez más intensas. Está casi tandente. Pero de cualquier manera, los dos lados están divididos equitativamente. Sin embargo, pero durante los combates, el tiempo de destello de Hit ha evolucionado varias veces. Evolucionó de 0,1 segundos a 0,5 segundos. Y el norte de Jiangsu también se está volviendo cada vez más difícil. Cuando la diferencia de fuerza entre los dos lados no es grande, la otra parte aún mostrará la hora. Básicamente, no hay ninguna posibilidad de ganar. Afortunadamente, en la batalla, la efectividad de combate del norte de Jiangsu también ha mejorado. Es por eso que pude llegar a un punto muerto con It hasta ahora. Pero obviamente sigue siendo una desventaja. Presionados y derrotados por el destello de la evolución de Hit. Ahora la mayoría de ellos solo pueden defender. Es difícil defenderse. Puff. 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 Ban, ban, ban. Ban. El norte de Jiangsu fue reprimido y retirado una y otra vez. Mira esta escena. Jiangpa vio el amanecer de la victoria. No pude evitar mirar a Beerus y me estremecí. Al ver que sin Beerus, tu chef ya no es bueno. La victoria final solo será mi sexto universo. Cortar. Beerus resopló, sin ponerle buena cara, y respondió. No sé cuántas veces has dicho esto, pero en qué momento se ha dado cuenta. Esto inmediatamente hizo que Jiangpa apretara los dientes con ira. Como Beerus tenía razón, era cierto que cada vez que decía lo contrario, lo abofeteaban. Esto es como hablar de su punto débil. Pero todavía no estaba convencido, no estaba contento y sofistaba. El antes es el antes, siempre habrá errores de cálculo. Pero esta vez, no hay absolutamente ninguna manera de que haya un problema. Además, tú mismo debes estar nervioso. Tu chef ha llegado a su límite, y It está sigue mejorando. Ya es obvio quién gana y quién pierde después. Hay algo de verdad en esto, y Beerus es un poco incapaz de refutarlo. Si observamos la tendencia en el norte de Jiangsu, parece que realmente es posible perder. Corten. No saquen conclusiones precipitadas. ¿De verdad crees que el límite del norte de Jiangsu es solo ese nivel? En mi opinión, debe poder mejorar. Ahora, Beerus solo puede responder así. Pero también cree que el norte de Jiangsu definitivamente traerá milagros. Porque sube y es diferente de la gente común. Cuando estaba entrenando con Sanuukong hace cuatro días, superé el límite. Y cuatro días después, la fuerza mejoró cualitativamente. Se puede ver desde aquí que el norte de Jiangsu no es simple. Por lo tanto, no sentía que en este momento sube y perdería si caía en desventaja. Quizás podamos lograr un gran avance más adelante. Jiangpa no lo creyó, se abrazó el pecho y dijo con una mirada de desprecio. No te consueles, Beerus. Si realmente pudiera mejorar, habría mejorado antes, y todavía lo presionarían y golpearían. Creo que es él, el que ha sido exprimido al límite. Uh. Beerus resopló y giró la cabeza, sin escuchar más. Porque sabe que la pelea con el elefante siempre es interminable. Volviendo su mirada hacia el ring, sus puños cerrados y su corazón oro. Sube y, debes ganar. No pierdas. Si pierdes, serás como Pats durante mucho tiempo. Ese tipo de expresión desagradable no quería verla. En el ring, los ataques de Hit se volvieron cada vez más intensos. Sube y todavía hace todo lo posible por resistir. Van, van, van. Van. Hit, mientras bombardeaba, habló. Eres muy fuerte. Hacía años que no me sentía así. Pero si no mejoras, vas a perder muy rápidamente. Tu límite, detente ahí. En este momento, Hit ya siente cierta simpatía. Lo que dijo fue estimular a Subei y querer que Subei continúe fortaleciéndose. Y cuanto más fuerte sea el oponente, más fuerte se volverá. El rostro de Subei estaba un poco pálido y, de hecho, estaba luchando en ese momento. Pero las ganas de luchar no cesaron, se hicieron más fuertes. Y parece que tiene la sensación de querer abrirse paso de nuevo. Este es el papel del camino del Saiyajin. Siempre que luchas hasta cierto punto, tienes esa sensación. Y Subei no resistirá ese sentimiento, sino que obedecerá. Luego también respondió a Hit, ya que lo pediste. Entonces, continuaré superando los límites. Mientras hablaba, Subei explotó. Estallido. Directamente retrocedió unos pasos hacia Hit, quien lo había reprimido. Y también se sorprendió cuando estabilizó su equilibrio, no esperaba que Subei pudiera explotar con este tipo de poder. Es lógico que Subei haya estado peleando con él durante tanto tiempo y debería haber consumido mucha fuerza en este momento. Y justo cuando estaba en shock, Subei apretó los puños y gritó. ¡Ah! La respiración, que ya era un poco débil, volvió a dispararse. El aura dorada alrededor del cuerpo ardía y cuanto más alto ardía. Y no hay tendencia a detenerse. Los escombros del anillo levitaron y de repente apareció un rayo en el cielo. Bofetada. Bofetada. El poder es aterrador, a excepción de unas pocas personas más fuertes en vez. Uno por uno, los demás se quedaron sin aliento y se pusieron feos. Cuando surgieron estos fenómenos, el aliento del norte de Jiangsu se volvió cada vez más sólido. Y el relámpago de energía que lo rodea se vuelve más denso y dominante. El cabello también está cubierto de un color rojo más vivo que antes. Los músculos de su cuerpo son más prominentes, más fuertes que antes y todos son un poco más grandes. No solo ha cambiado el cuerpo, sino que la efectividad del combate también ha mejorado mucho. Si antes eran 6.000 yuanes, entonces ahora ha alcanzado el nivel de Xi. Son 10.000 yuanes. Al llegar a esta altura, finalmente estalló. Los horrores de ahora también han cesado. Pero el fenómeno se detuvo. Pero hubo olas turbulentas en la audiencia. Uno a uno, sus rostros eran solemnes e incrédulos. ¿Cómo es eso? Otra vez, rompí él, otra vez. Además, sigue siendo humano, barra de monstruos. Este aliento. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo puede ser esto? Esta es la voz de la gente del sexto universo. Y el séptimo universo también quedó conmocionado y sin palabras. Pero nuevamente se regocijaron en sus corazones. El norte de Jiangsu volvió a abrirse paso, lo que significa que las posibilidades de ganar son mayores. Beerus no podría haber estado más emocionado. Jaja, buen Shubei. Sabía que no me decepcionarías. Luego miró a Xiangpa, que estaba sentado en el suelo con una cara solemne y aún no se había recuperado, y también comenzó a contraatacar. ¿Qué tal Xiangpa? ¿No juraste que era imposible abrirse paso? ¿Qué tal? ¿Ahora? Por el ridículo de Beerus, Xiangpa no tenía energía para refutarlo. Nunca pensó que sube y realmente se abriría paso. Y el poder del avance no es pequeño. Si quieres ganar el juego ahora, se estima que será difícil. No estaba de humor en absoluto. Desde el comienzo del juego hasta el presente, ha habido altibajos en mi corazón. Incluso él no podía soportar. Al ver la expresión abatida de Xiangpa, Beerus estaba muy feliz en su corazón. Eso es lo que quiere ver. En el ring, al ver el aura del avance en el norte de Jiangsu, el rostro de Hit se volvió solemne. Ahora no está tan tranquilo como antes. Este aliento del norte de Jiangsu ya le ha hecho sentir presión. La agitación interior también tardó unos 30 segundos en calmarse. Esto también se debe a su propia tranquilidad y experiencia. De lo contrario, esto suele oprimirlo y le resulta difícil calmarse. Mirando a su Bey, dijo a la ligera. Parece que te estoy subestimando. No esperaba que realmente te abrieras paso. Pero. Mientras hablaba, adoptó una postura de batalla y continuó. Aunque te has vuelto más fuerte, también me hace hervir la sangre. El cuerpo no puede evitar chocar contigo. Al bateador también le interesan los masters. En el pasado, era solo porque no se encontró con ningún oponente. Ahora su Bey es un oponente que lo emociona. Este tipo de oponente tiene mucha hambre. Y al ver que ya había adoptado una postura, las comisuras de la boca de su Bey formaron un toque de arco. Vamos, entonces, con todas tus fuerzas. Su Bey tampoco podía esperar para probar este poder recién adquirido. La cara de Hit se volvió fría y usó 0,5 segundos de tiempo de destello. Aprovechando la quietud del tiempo, corrió hacia su Bey a la mayor velocidad. Es solo que al ver su puño golpear, las comisuras de la boca de su Bey formaron una sonrisa. Tu tiempo de flash no tiene ningún efecto en mí. Mientras hablaba, su Bey agarró directamente la muñeca de Hit y obligó a que el puño de Hit se detuviera, a solo 0,01 centímetros del abdomen de su Bey. Hit no se sorprendió demasiado, porque sabía que su Bey era de hecho más fuerte que él en este momento, y era inútil. Para mostrar la hora. Pero no iba a tirar la toalla. Cuando continuó lanzando el flash, su rodilla fue hacia su Bey. Su Bey también lo saludó con sus rodillas. ¡Bang! Entonces Hitter lanzó otro puño. Su Bey también agarró su puño con la otra mano. Pero inmediatamente después de eso, una cabeza de hierro se estrelló contra su Bey. El norte de Jiangsu también lo saludó con una cabeza de hierro. Estallido. Los dos chocaron y estallaron con un poder aterrador. Hit se sorprendió aún más cuando retrocedió más de 10 metros antes de poder estabilizar su equilibrio. En ese momento, su Bey dijo. Decidamos el ganador. Eso es lo que quiero decir. Dijo Hit. Luego enfrentó a su Bey con ambas palmas, condensando una onda de energía completa. ¡Ja! Al ver venir la onda de energía, su Bey aquí inmediatamente estiró su palma y disparó una onda de energía que no era más débil que Hit. Al momento siguiente, dos ondas de energía chocaron en el medio y se produjo un punto muerto. Pero está claro que Hit es más inferior. Pero todavía se niega a admitir la derrota y todavía quiere seguir superando el límite y producir una fuerza más fuerte. Y su arrebato le dio algo de fuerza. La onda de energía que dejó caer a Ben a favor del viento es una vez más igual a la onda de energía del norte de Jiangsu. Y en ese momento, el norte de Jiangsu también comenzó a ejercer fuerza. ¡Ja! ¡Baja! Tan pronto como las palabras cayeron, se continuó entregando una fuerza aún más aterradora. En el momento siguiente, empujó directamente hacia atrás la onda de energía de Hit. Y Hit siguió estallando, queriendo seguir entregando poder. Pero es inútil, la brecha en la fuerza ya es obvia, la onda de energía de sube y es demasiado fuerte y es como un bambú, y lo empujó directamente fuera del ring. Fuera del ring. Sube y manipuló la onda de energía para empujar a Hit al suelo. Luego manipula la onda de energía para volar al espacio. La razón principal de esta operación es que matarán a Hit. Porque el juego no mata gente. Entonces solo puede manipular la onda de energía hacia el espacio. ¡Auge! Con un fuerte estallido, una nube en forma de hongo se elevó desde el espacio exterior, lo cual fue muy espectacular. Pero ahora a nadie le importa eso. En cambio, miró fijamente a Hit, que había caído al suelo en el ring. Por un momento, el tiempo se detuvo. El aterrizaje de la aguja fue audible y reinaba un inquietante silencio. Cada uno tiene una expresión diferente. Hay alegría, emoción, pérdida y decadencia. Por supuesto, la alegría y la emoción están naturalmente del lado del séptimo universo. La pérdida y la decadencia son el sexto universo. Después de mucho tiempo, la voz fuerte y emocionada del árbitro rompió el silencio. La final final, ha aparecido el ganador. Con la voz del árbitro salió. Todos en este lado del séptimo universo no pudieron ocultar sus sonrisas en absoluto. Uno uno a uno, saltaron en el lugar y vitorearon. Uh, ganamos, ganamos. Jaja, finalmente ganamos. Yay. Por otro lado, el sexto universo está en el otro lado. Ninguno de ellos ha sido sacado de la petrificación. Después de un tiempo, vi a alguien habla. Pérdida, pérdida, pérdida. ¿Cómo es eso, calor? Les resulta difícil aceptar este hecho. Obviamente, después de que Hit entró al campo, sintió que había ganado el juego. Inesperadamente, al final perdió. El impacto sobre ellos no es bajo. En este momento, Subei también regresó a la audiencia desde el ring. Cuando lo vieron regresar, todos se reunieron alrededor. Klim le dio una suave palmada en el hombro a Subei. Tú, chico, es ridículamente fuerte, incluso un monstruo como Hit puede ser derrotado. Yamcha también sonrió y estuvo de acuerdo. Quien diga que no, frente a este tipo, a Hit ni siquiera se le puede llamar monstruo. Después de elogiar a Subei por un tiempo, Beerus finalmente miró a la audiencia del sexto universo, mirándolos a todos abatidos y apáticos, Beerus se sintió muy cómodo en su corazón. Y luego le dijo al elefante que seguía petrificado sentado en el suelo. Oye, sigue riendo, ¿por qué no te ríes? ¿Será porque por naturaleza no te gusta reír? ¿No juraste que ibas a ganar el planeta? ¿Por qué eres tonto ahora? Levántate y habla. Oye, elefante. Beerus había querido decir esto durante mucho tiempo y ahora finalmente lo había hecho. Y sus palabras estimularon profundamente cada nervio de Xiangpa, y apretó los dientes, pero no pudo refutarlo. Si antes eras despiadado, ahora tendrás que sufrir muchas burlas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! El grunó. Al ver su expresión que sólo podía reprimir cuando estaba enojado, se sintió más feliz que Ruk y la sonrisa feliz en su rostro no se pudo ocultar en absoluto. Por supuesto, él no fue el único que estaba feliz. Todos en el sexto universo estaban felices. Las emociones que les trajo el sexto universo antes, fueron todas liberadas y desahogadas en este momento. Deja de atacar, pero sabe que San Wukong no está muerto. Y esto es también lo que hizo deliberadamente. Lo humillará y luego lo matará. De esa manera, podrás eliminar la vergüenza de haber sido derrotado por San Wukong. Pronto. Cuando el humo se disitó, vi un enorme pozo debajo, en el que yacía San Wukong. Vegeta y San Gohan también volaron apresuradamente. ¡Papá! ¡Vacío! ¡Sol! Kakaroto. Todos gritaron preocupados. Porque el aura de San Wukong en este momento ya era muy débil. Caminaron hasta San Wukong y lo ayudaron a levantarse. Wukong, está bien, come este frijol. Clint metió un frijol en la boca de San Wukong. San Wukong no tenía fuerzas para masticar, por lo que se lo tragó directamente. Después de tragarlo, sus ojos se abrieron y resucitó directamente con toda la sangre. Pero las primeras palabras de la resurrección fueron, Clint, Gohan, todos. Fuera de aquí, aquí, eres peligroso, ese tipo es fuerte. En ese momento, San Gohan propuso. En ese caso, papá, te daremos el poder. De lo contrario, no podrás derrotar a ese tipo en absoluto. Después la batalla de Babe. Sabían que también podían entregar el ki de Saiyan a San Wukong. Eso permitiría a San Wukong alcanzar el estado de Super 4 con plena energía. Quizás ese estado sea la única forma de vencer a Black Broly. San Wukong frunció levemente el ceño y finalmente asintió. Está bien, transportémoslo rápidamente. Bien. En respuesta, San Gohan y varios Saiyajin se convirtieron en super razas. Y luego entregarle gasolina al Super 4 Rey Mono. San Wukong miró al cielo e instó. Aumente la velocidad y haga todo lo posible. San Wukong y los demás escucharon e inmediatamente estallaron con todas sus fuerzas. Ah. En un instante, un flujo constante de poder se canalizó hacia el cuerpo de San Wukong. Y su expresión era extremadamente dolorosa. Debido a que el parto fue demasiado rápido, su cuerpo también quedó un poco abrumado. Pero ahora, en esta situación, no tuvo tiempo de absorberlo lentamente. Black Broly da tiempo por un corto tiempo, pero no da tiempo todo el tiempo. Efectivamente, lo que quieras. Broly en el aire miró a algunas personas con mucha desagrado. Inmediatamente levantó una palma sobre su cabeza, condensando una bola de energía oscura. Y luego cayó directamente sobre San Wukong y algunos otros. San Wukong, no hagas ningún pequeño movimiento allí. Tan pronto como salieron las palabras, la bola de energía oscura se acercaba cada vez más a San Wukong y los demás. En este momento, están enviando energía y recibiendo energía. No es fácil esquivarlo o defenderse. Al ver las bolas de energía chocar, se pusieron extremadamente pálidos. Pero en ese momento, Vic, Tianjin Fan y Clint se pusieron de pie. Saque directamente el movimiento especial y explótelo hacia la bola de energía entrante. Kigon de la Escuela de Tortugas. Cañón de Kigon. Cañón ligero asesino perforador de demonios. Varias corrientes de energía chocaron contra la bola de energía oscura que estaba presionada. Sin embargo, fue inútil. Su fuerza es demasiado débil para frenar el Dark Corp. Al ver que no había ninguna desaceleración en lo más mínimo, los rostros de Clint se pusieron extremadamente pálidos. Pero en ese momento, Upu llegó al mismo tiempo. Estalló con todas sus fuerzas y desató directamente una ola de energía con toda su fuerza. Explótame. La onda de energía salió de su palma. Auge. Sonó la explosión, y esta fue la que puso a todos fuera de peligro. Es solo que esto también enoja un poco a Black Broly. ¿De dónde vino el pequeño saltamontes? ¿Cómo se atreve a obstaculizar a este dios? Entonces, tú y San Wukong moriréis. Mientras hablaba, volvió a levantar su única palma sobre su cabeza, condensando una vez más una bola de energía oscura, que era más grande y más aterradora que la anterior. Solo mirarlo es asfixiante. Después de condensarse, inmediatamente se cayó. Al ver esto, Upu continuó estallando con todas sus fuerzas y una vez más emitió una onda de energía con toda su fuerza. No pienses en bajar. Cuando salió su voz. Al momento siguiente, chocó directamente con la bola de energía oscura. Solo esta vez. Porque Black Broly aumentó la energía. Así que no hay forma de que la onda de energía de hablo explote. No solo eso, sino que ni siquiera puedes reducir la velocidad. La bola de energía oscura presionó directamente sus ondas de energía. Esto, ¿cómo es posible? Parecía incrédulo y desesperado. No solo él, sino también la gente de Clint estaban desesperados. Y solo ahora, solo pueden depositar sus esperanzas en San Wukong, quien todavía está absorbiendo el poder de Saiya. Y está a la altura de las expectativas. En ese momento, San Wukong finalmente absorbió suficiente energía. Se puede decir que una vez más se ha alcanzado la energía total del Super 4. Después de llegar, no hay duda. Desata directamente una poderosa onda de energía contra la energía oscura que golpea. ¡Ja ja! Un Kigong de la secta tortuga salió de su palma y se estrelló contra la bola de energía oscura. En un instante, la energía oscura explotó directamente. ¡Auge! Grandes temblores sísmicos. Una ola de aire salió corriendo en todas direcciones. Debido a la proximidad, Clint y los demás casi quedaron en shock y vomitaron sangre. San Wukong también vio que estaban en mal estado e inmediatamente dijo. ¡Fuera de aquí! ¡Ese tipo, déjamelo a mí! Clint no se mostró reacio, pero dejó algunas palabras. ¡Entonces ten cuidado! ¡Papá, no debes perder con ese tipo! ¡Wukong, te lo dejo a ti! Posteriormente, varias personas inmediatamente volaron y volaron a un lugar seguro. Los vi volar para irse. Black Broly, sin embargo, no quería dejarlos ir fácilmente. Moscas molestas, todas muertas. Posteriormente, se dispararon varias bombas de energía directamente contra varias personas. ¡Auge! 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 Si estas pocas balas de energía los alcanzan, nadie podrá soportarlo y definitivamente los matarán directamente. Pero, ¿cómo puede San Wukong dejarlos morir fácilmente? Una teletransportación bloqueó directamente el proyectil de energía entrante. Luego, abofeteé varias veces, lo que provocará directamente que la bomba de energía cambie su trayectoria y explote en otro lugar. ¡Bang bang bang! Al ver esto, a Black Broly no le importó. En su opinión, las moscas de Clint están bien si no tiene prisa por matarlas. Después de resolver el rey mono, deja que la tierra desaparezca. Lo más importante ahora es torturar a San Wukong. Sin embargo, Black Bro descubrió que el ki de San Wukong era más fuerte que antes. También le hizo darse cuenta. Los hombres de Vegeta parecían haberle dado su poder a San Wukong hace un momento. No esperaba poder hacer esto. Pero, justo ahora pensó que San Wukong fue asesinado a golpes por él mismo y se debilitó mucho, y Vegeta y los demás estaban tratando a San Wukong. Así que no le presté mucha atención. Porque también quiere que San Wukong se recupere nuevamente. Luego derrota a San Wukong nuevamente y desesperalo. Pero ahora está un poco fuera de su control. Pero no importa. Aunque San Wukong se está volviendo más fuerte. Pero no creía que San Wukong pudiera conquistarlo. Por el contrario, también espera que San Wukong pueda volverse más fuerte, para poder practicar sus manos e inspirarse a sí mismo para ser más fuerte. Ahora está utilizando completamente a San Wukong como hombre de herramientas. Es solo que San Wukong no conoce sus pensamientos en absoluto. Ahora ha estallado en un Super 4 de plena energía. Miró a Black Broly y dijo con la cara en blanco. A continuación, déjame mostrarte toda la energía. Te voy a derribar. Vamos, entonces. San Wukong dejó de decir tonterías, se quedó sin aliento y corrió hacia arriba. Fue tan rápido que estuvo frente a Black Broly en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, se lanzó un puñetazo. Black Broly inmediatamente resistió con su codo. Estallido. Lo hicieron retroceder unos pasos. Antes de que pudiera estabilizar su equilibrio, San Wukong siguió y golpeó de nuevo. Nuevamente se resistió. Estallido. Esta vez se sorprendió y voló más lejos, y su brazo estaba un poco entumecido. El rey mono con toda su energía es realmente más fuerte que antes. Pero él no se dejó intimidar. En cambio, parecía emocionado, no está mal. Efectivamente, es mucho más fuerte, sigue viniendo. San Wukong tampoco es bienvenido. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Continúa bombardeándolo violentamente. Y solo puede resistir, completamente reprimido. Bang bang bang. El trueno ahogado continuó sonando en el cielo. Cada golpe que se lanzó produjo ondas de aire. Sus movimientos de combate, Vegeta y esa gente no pueden ver con claridad. Solo yo podía sentir el aliento de los dos moviéndose y chocando constantemente. Fueron necesarios unos tres minutos para luchar. San Wukong ahora busca estabilidad y realiza directamente todos sus mejores movimientos. Diez veces, ola de Kigong de la escuela tortuga. Una aterradora ola de energía roja salió de entre sus palmas. Golpeó directamente a Black Broly, que estaba abriendo el escudo de energía para defenderse. Pero frente a la ola de energía del rey mono con toda su energía, obviamente es imposible evitarla. Luego fue empujado al espacio y explotó. Auge. Hubo un fuerte golpe, ensordecedor. Tiempo. La multitud de Clint parecía encantada. Ganar, ganar. Finalmente, finalmente mataste a ese tipo. Sí, el abuelo es genial. Vitorearon y sonrieron, sintiendo que Black Broly había sido asesinado. Pero antes de que pudieran ser felices, pasaron diez segundos. Las cejas de Vegeta se fruncieron levemente y su rostro era incrédulo. Esto, ¿cómo puede ser? Trunks estaba desconcertado y preguntó. La mirada de Vegeta permaneció fija en el cielo, solemne. Ese tipo. Todos también miraron hacia arriba y se dieron cuenta de algo. Las últimas sonrisas convergieron y se volvieron solemnes. ¿Cómo puede ser? Ese aliento, no está muerto. Y sí, todavía pueden sentir el aliento de Black Broly. Y el gas de Black Broly está cada vez más cerca. Esto significa que ha regresado a la Tierra desde el espacio. Menos de diez segundos. Efectivamente, lo vi correr hacia abajo e ir directamente hacia San Wukong. Y el impulso y el aura son más fuertes que antes. Incluso si está lejos. Vegeta todavía sentía la fuerte sensación de opresión. Hace que las personas suden frío y respiren mal. En el cielo. Al ver que Broly todavía estaba vivo, corrió hacia él. Cero. La cara de San Wukong también es difícil de ver. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fuerte diablos es este tipo? Justo ahora, ya había usado todas sus ondas de energía. Es lógico que Black Broly no hubiera podido sobrevivir. Pero lo que no esperaba era que la otra parte no estuviera muerta. Pide flores. No solo eso, sino que el aura se volvió más aterradora que antes. Incluso si estaba lleno de energía, ahora estaba inexplicablemente aterrorizado. Esa sensación de opresión es demasiado fuerte. Pero aún así, no dará marcha atrás. Porque si te retiras, la Tierra y tus amigos y familiares desaparecerán. En ese momento, ya no pensaba mucho en eso. Aprieta los puños y explota de nuevo, elevando tu ki al extremo. Luego estalló y se encontró con Black Broly, que corría corriendo. Estallido. Los dos chocaron, pero San Wukong fue lanzado a decenas de metros de distancia. Pero inmediatamente volvió a correr y peleó con Black Broly. Puff. 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 Bang bang bang. Ambos atacaron dura y violentamente. Es como un puñetazo casual que puede destrozar un planeta. Por supuesto, eso es exactamente lo que pasó. Bajo su poder, incluso Yuei es aterrador. Es decir, la mayoría de las fuerzas se anulan entre sí, por lo que no se afectan demasiado. De lo contrario, la Tierra habría sido destruida sin importar cuántas veces. Y ahora, con Black Broly volviendo a ser más fuerte. San Wukong ya no es un oponente, está completamente reprimido y solo puede resistir. En ese momento, Black Broly no pudo evitar estimular. ¿Qué pasa, San Wukong? ¿La fuerza que obtuviste de esas moscas es solo en esta medida? Sigue haciéndote más fuerte, de lo contrario será demasiado aburrido. San Wukong apretó los dientes, pero no pudo refutar. La otra parte es demasiado pervertida y él también es un poco impotente. Al ver que San Wukong no hablaba, la ofensiva de Black Broly se volvió más violenta. Bang bang bang. Apenas pude resistirlo en este momento, pero ahora básicamente no puedo resistirlo. El cuerpo de San Wukong también fue golpeado. Básicamente se reduce a un saco de arena utilizado por Black Broly para practicar boxeo. Y San Wukong solo puede soportarlo en silencio. En el piso. Los rostros de Vegeta estaban pálidos. No quieren creer que San Wukong, que se ha vuelto tan fuerte, será derrotado. ¿Cómo puede ser esto? Ese monstruo, simplemente. Goku. En este momento, todos están un poco desesperados en sus corazones. Sentí que no podía derrotar a Black Broly sin importar nada. Justo cuando están deprimidos y sin esperanza. Una luz blanca deslumbrante apareció de repente sobre sus cabezas. Inconscientemente, déjeles que todos cierren los ojos. Cuando lo abrí de nuevo, encontré una máquina familiar. ¿Eso es? Se preguntó Xiao Fan. Entonces Klim dijo. Es una máquina del tiempo. ¿Qué es una máquina del tiempo? Preguntó Xiao Fan. Es una máquina que puede viajar a través del tiempo y el espacio, informó Trunks. Debido a este tiempo y espacio, Date también llegó en una máquina del tiempo en el futuro. Es solo que el futuro de este tiempo y espacio no es un supertiempo-espacio. Cada avión da lugar a un futuro diferente. Algunos de los anteriores probablemente sean iguales, pero los derivados posteriores son diferentes. En resumen, conocen esta máquina del tiempo. Y si miras el cartel, probablemente puedas adivinar quiénes son las personas. Dentro están. Exacto, Trunks. Especialmente Vegeta, y aquí Trunks. Ellos conocen mejor el logotipo de su empresa de cápsulas multiusos. Y ahora especulan. En la máquina del tiempo, es muy probable que sea el futuro Date. Pero las especulaciones son solo especulaciones y no lo saben con certeza. Por lo tanto, todos miraron fijamente la máquina del tiempo, tratando de ver quién estaba adentro. Y mientras observaban, la máquina del tiempo descendió lentamente. También fue cuestión de segundos, y la máquina del tiempo aterrizó y se estabilizó. La tapa transparente se abre inmediatamente. Entonces, en el norte de Jiangsu, Vegeta y varias personas también cayeron al suelo. Al ver a algunas personas, todos en Vegeta del lado GT quedaron atónitos. Del mismo modo, varias personas del lado Super también quedaron atónitas. No podían creer que habían visto otra versión de sí mismos. Pronto, Xiaofan rompió la tranquilidad. Eso es, ¿cómo podría haber dos Trunks y Griega? Su cuestaba a punto de quemarse, pensando que era una ilusión. Luego me froté los ojos y finalmente descubrí que no era una ilusión. En ese momento, el superfuturo gran talento especial saludó. Papá, hermano Gohan, hola a todos. Bulma también hizo una seña con una sonrisa. Hola a todos. GT solo reaccionó. San Gohan fue el primero en responder. Hola papá, tía Bulma, Trunks, tío Vegeta y ese caballero. Entonces San Utihan y estas personas también saludaron. Solo Xiaofan parecía confundido. GT Son Gohan le explicó a su hija. Ellos son el abuelo y todos en otro avión. Están sentados. Después de explicar por un momento, Xiaofan apenas entendió. En ese momento, GT Vegeta preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Ultra Vegeta miró al cielo y respondió con el pecho cruzado. Para arreglar a ese tipo, por supuesto. Super Rey Mono también sonrió y repitió. Así es, ese tipo, que ha causado mucho daño al mundo futuro, y debemos derribarlo. Estas palabras confundieron un poco a la multitud de GT, pero no profundizan más. En resumen, se puede escuchar que estas personas en el norte de Jiangsu están aquí para derrotar a Black Broly. Y eso es todo lo que podemos hacer ahora. Después de todo, no hay nada más importante en este momento que acabar con Black Broly. Ya veo. GT Trunks parecía atónito y luego les dijo a Vegeta y San Wukong. Papá, tío Wukong, entonces, por favor, ese tipo es demasiado poderoso, el tío Wukong no puede ganar en absoluto, por favor ve y ayúdalo. Al escuchar esto, Super Monkey King y Vegeta miraron a San Wukong, quien todavía estaba peleando ferozmente con Black Broly en el cielo en la distancia, sus cejas también estaban ligeramente arrugadas y sus rostros se volvieron solemnes. Ese tipo, te has vuelto tan fuerte. Los rostros de los dos se volvieron sumamente serios, un poco incrédulos. En el momento del tiempo del tiempo. Ahora es tan fuerte. Pudieron ver que ahora era muy difícil tratar con Black Broly. Al ver los rostros solemnes de los dos, GT Trunks también dijo con rostro solemne. Papá, tío Wukong, ¿no estás seguro de que puedes derrotar a ese tipo? A excepción de su Bey, todos miraron a Super Rey Mono y Vegeta. Necesitan una respuesta firme de la otra persona. Sin embargo, Super Vegeta dijo. Quién sabe, solo lo sabes cuando peleas. Luego, sin esperar a que la gente respondiera, voló por los aires y voló hacia Black Broly. Vegeta tiene razón, solo lo sé cuando peleó, y yo también fui. San Wukong dejó esta frase y se fue volando con ella. Y todos dejaron de hablar y sus ojos se movieron con los dos. En el cielo. GT Super Four Monkey King ha sido completamente suprimido. Ahora ha sido rechazado una y otra vez. Parece que no tardará en perder. Pero en este momento, el Super Rey Mono, que voló al campo de batalla, habló. Hombre oscuro. Estas palabras directamente hicieron que Black Broly se rindiera y continuara golpeando a GT Monkey King. En cambio, miró a Super Vegeta y al Rey Mono. Estaba un poco sorprendido, no esperaba que la super persona lo siguiera. Resultó ser tú, San Wukong, en realidad viniste aquí. Pero como estás aquí, no necesitas que te busque. Los voy a matar a todos aquí hoy. San Wukong parecía tranquilo. Es difícil decir si podemos matarnos o no. Pero sin vergüenza, te vamos a ganar. Mientras hablaba, le hizo una seña al Rey Mono GT frente a él. Hola, yo en este mundo. Ahora que te quedan todas las fuerzas, ve y descansa primero. A continuación, depende de Vegeta y de mí. Para derrotar a este tipo. GT Monkey King se preocupó. Pero, tú. No conocía la fuerza de Super Goku y Vegeta. No creo que los dos puedan vencer a Black Broly. ¿Por qué no tienes más posibilidades de ganar con tres personas? Pero Chao Wukong mostró una sonrisa confiada y dijo. No te preocupes, ya que estamos aquí, tenemos cierta certeza. No estoy seguro de decirlo primero. Además, ver que Black Broly se ha vuelto tan poderoso ahora. Quería luchar aún más contra el otro lado. GT Monkey King vaciló y finalmente asintió. Entonces ten cuidado. Luego usa la teletransportación para teletransportarte de regreso al agente Kling. Ahora realmente no tiene mucho poder. Si no puedes recuperar tus fuerzas, no ayudará mucho. Con la llegada de Super Rey Mono y Vegeta, es hora de comerse un frijolada para recuperarse y, de paso, ver cómo es la fuerza de él y Vegeta en otro tiempo y espacio. Espera a que GT Monkey King se vaya. Zrono le dijo a Vegeta. Vegeta, yo, primero. Sin embargo, no había terminado. Vi que Vegeta en el costado ya había estallado. Queda una frase más. Esta vez subiré primero, Kakaroto y tú estarás allí para ver cómo lo mato. San Wukong parecía confundido y un poco triste después de reaccionar. Vegeta, estás engañando. Pero no hicieron un seguimiento y lo agarraron. Es una especie de oportunidad para darle a Vegeta la oportunidad de luchar. Y no le gusta intimidar demasiado. Por lo tanto, no se rodará con Vegeta. Y de momento, se vio a Vegeta irrumpir. Las comisuras de la boca de Black Broly se curvaron con desprecio. Hay otra mosca, juguemos contigo. Mientras hablaba, estalló y se encontró con Vegeta. Estallido. En un abrir y cerrar de ojos, conoció a Vegeta. Al mismo tiempo, se lanzó un puñetazo. Vegeta directamente cruzó las manos para resistir. Pero no puede resistirse en absoluto. Recibió una descarga directa y salió volando unos metros, y le dolía mucho el brazo. El rostro arrogante y frío de Ben también se volvió solemne. Sin embargo, el dolor también lo enojó y explotó directamente. Ah. En un instante, el aura se volvió mucho más fuerte. El cuerpo también se volvió delgado y el cabello y las cejas se pusieron rojos. Obviamente, se puso super rojo. Vea esta escena. La multitud de GT que vio el partido quedó algo sorprendida. Eso es, ¿en qué forma? Vegeta, ¿es realmente Vegeta? GT-Vegeta estaba aún más incrédulo. El yo de otro tiempo y espacio en realidad tiene este tipo de transformación. La llave no parece débil, al menos más fuerte que él. Cuando se sorprendieron al saber cuál era esta forma, su Bey también abrió la boca ligeramente y les dio divulgación científica. Esa forma se puede llamar Super Saiyan God Red. Es comprensible que estén en el camino de Dios. Tan pronto como escucharon esto, entendieron. Pero todavía estaba un poco sorprendido y dije al unísono. ¿A la manera de Dios? HMM. Su Bey ya sintió y dijo. Comparado con el Super Saiyan 4. Ese es un tipo diferente de camino de cultivo. Nadie habló, con los ojos fijos en el Vegeta Super Rojo de arriba. Querían saber cómo era este poder de combate Super Rojo. Y en el cielo. Al ver a Vegeta, que se había puesto Super Rojo, Black Broly se mostró muy desdeñoso. ¿Es la transformación pelirroja del Rey Mono otra vez? El color es hermoso, pero la fuerza es un poco peor. Ahora se ha transformado en una Super Raza. La fuerza ya no es el momento de pelear con el Rey Mono Super Rojo antes. Por lo tanto, ha menospreciado al Super Rojo. Vegeta sintió que estaba fingiendo ser un poco forzado, apretó los dientes y dijo. No menosprecies a la gente allí. Lee novelas violentas, ve a Failu Novel Network. A continuación, te pisotearé bajo mis pies. Mientras hablaba. Pero Broly se mostró desdeñoso y se quedó donde estaba, esperando que viniera. Y pronto, en un abrir y cerrar de ojos, Vegeta estaba frente a Black Broly. Al mismo tiempo, se aplastó un fuerte puñetazo. Shoo. Sin embargo, Black Broly lo esquivó fácilmente. Vegeta continuó lanzando un segundo golpe que fue más poderoso que el anterior. Maricón. Sin embargo, fue fácilmente atrapado por la mano de Black Bro. Vegeta no lo creyó y continuó empujando la rodilla. Y Black Broly también se arrodilló. Estallido. Pero Vegeta fue sacado del camino. Después de estabilizar su equilibrio, el rostro de Vegeta se volvió un poco solemne. No esperaba que Black Broly hubiera crecido tanto. Pero él todavía no se rendiría. Utilice directamente las tácticas del príncipe. Papá. Densas catapultas de energía se dispararon y golpearon a Black Broly. Pero Black Broly permaneció donde estaba y no se escondió. Solo espera a que la bomba de energía se rompa. Al final, ninguna de esas bombas de energía lo alcanzó por accidente. Bang. Bang. Las explosiones resonaron incesantemente y el humo llenó el aire. La salida es de unos 30 segundos. Vegeta presionó sus palmas contra su pecho para reunir fuerzas. Flash definitivo. Golpeó directamente una onda de energía super roja. Y no fue una sorpresa que la onda de energía también golpeara a Black Broly. Auge. El humo negro en Black Broly era más espeso. Solo entonces Vegeta había detenido su ataque, ya empezando a sudar frío. En esta ola de ataques, su consumo no es bajo. Y de momento. La gente que miraba la batalla también estaba ansiosa por verla. Clint incluso dijo. Ese tipo fue asesinado. GT Monkey King dijo. No es tan simple. Aunque el ataque de Vegeta es fuerte. Pero si quieres matar a ese tipo, todavía es poco probable. Justo ahora, no mató a la otra parte con todas sus super 4 energías completas y ondas de energía completa. Ahora el ataque de Vegeta es más débil que el suyo. Sabía muy bien que era imposible matar a Black Broly. Quizás. Y eso es exactamente lo que pensó. Black Broly realmente no tuvo nada que ver con eso. Cuando el humo en el cielo se disitó, vio que todavía estaba de pie en su posición anterior, su rostro todavía tan tranquilo y desdeñoso. No solo eso, sino que también tiene las manos alrededor del pecho y los ojos vacíos. Vea esta escena. Los rostros de la gente de Clint volvían a estar pálidos y feos. ¿Cómo puede ser? Les costó creer que no le pasaba nada a Black Broly. Además, después de una batalla tan larga, al menos se ha consumido. El poder sigue siendo tan abundante cuando nada recupera su fuerza, lo cual también es demasiado pervertido y aterrador. Y no solo ellos se sienten pervertidos. Incluso el Vegeta Ultra Rojo era un poco increíble. No esperaba matar a la otra parte con el ataque de hace un momento. Pero con tanta producción, la otra parte no tiene nada que hacer. Eso le hizo dudar un poco de sí mismo. ¿Podría ser que su fuerza sea tan débil? Fue cuando sospechaba que Black Broly habló. ¿Es este el poder del que estás orgulloso de poder matarme? Pero en mi opinión, no duele. ¿Me estás haciendo cosquillas, Vegeta? Todas estas palabras estimularon cada nervio de los nervios de Vegeta. Antes de darse cuenta, apretó los puños y apretó los dientes. Un aura poderosa estalló. Maldita sea, ¿cómo te atreves a subestimar al príncipe Ben? Maldición. En un instante, el aura roja a su alrededor se volvió azul. Las cejas y el cabello también se vuelven azules. El aura de su cuerpo se hizo más fuerte. Obviamente, se puso super azul. Ya no podía soportar el ridículo de Black Cloth 1, 9, Raleik. Solo pisoteando a la otra parte bajo sus pies podrán desahogar esa ira. Y mira a Vegeta, que se ha vuelto super azul. Clint y los demás, que estaban observando la batalla, quedaron nuevamente asombrados. Ese es, cabello azul. Tío Vegeta. Papá. Tenían curiosidad sobre la forma de Vegeta. GT Vegeta se sintió un poco inferior. Claramente sentía que Super Vegeta era mucho mejor que él. Al ver sus miradas sorprendidas y curiosas, Subei Science dijo. Esa forma es Super Saiyan God Blue. El poder es más fuerte que el Super Saiyan God Red en este momento. Al escuchar las palabras de Subei, probablemente todos entendieron. Al mismo tiempo, me siento muy nuevo en esta forma. Pero también quiero saber sobre su poder. Entonces Clint preguntó. ¿Eso, puede esta forma derrotar a ese monstruo? Es difícil decirlo, no lo entiendo. Subei sabía que Super Blue no podía ser el oponente de Black Broly. Pero no podía simplemente apagar la esperanza. Es así. La multitud, que no obtuvo respuesta, volvió sus ojos hacia el cielo. Porque quiero saber la respuesta, solo puedo verlo yo mismo. Por supuesto. Preferirían que Vegeta ganara a Black Broly. De lo contrario, se estima que nadie será el próximo oponente. En el cielo. Mira a Vegeta ponerse Super Azul. Black Broly también estaba interesado y dijo con una sonrisa maliciosa. ¿Volviste a cambiar el color? Se ve bastante bien, parece ser más fuerte que ahora. Corten. Vegeta apretó los puños, no estés ahí dentro. A continuación, te arrepentirás de lo que dijiste. Mientras hablaba, disparó algunas balas de energía directamente a Black Broly. Shua Shua. Luego siguió la bomba aérea y se lanzó contra Black Broly. Al ver la bomba aérea y el ataque de Vegeta, las comisuras de la boca de Black Broly se curvaron con desprecio. Luego se quedó sin aliento y estalló. Estallido. Tan pronto como sonó el estallido sónico, la persona ya estaba frente a la bomba aérea entrante. Luego lo abofeteé un par de veces. Dispara directamente la bomba de energía para cambiar la trayectoria y explotar en otro lugar. Y tan pronto como explotó, Vegeta también se apresuró a entrar. Y es una patada, y parece que es muy poderosa. Pero ante esta patada, Broly agarró el tobillo de Vegeta directamente y luego rápidamente giró en el lugar una docena de veces y luego arrojó a Vegeta. El cuerpo de Vegeta era incontrolable y también se estrelló contra una gran montaña. Estallido. Se estrelló directamente contra la montaña y la montaña se derrumbó instantáneamente. Y este aplastamiento lo enojó mucho. Después de levantarse, inmediatamente explotó de nuevo y corrió hacia Black Broly. Estallido. Al verlo correr hacia adelante, Eilu no esperó. Directamente estiró la palma de su mano y le disparó una bala de energía continua. Shuo. 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 Una densa bomba de aire estalló y golpeó a Vegeta. Vegeta no se detuvo, pero aún así corrió directamente hacia él. Cuando la bomba de aire esté a punto de golpearlo, esquive. O simplemente límpielo con las manos. Bang bang bang. Durante sólo unos segundos, las explosiones continuaron sonando. Y ya se había apresurado hacia Black Broly. Al mismo tiempo, desató una poderosa ola de energía hacia Black Broly. Ja. Una ola de energía azul blanca salió de su palma y estuvo a punto de golpear a Black Broly. Broly, sin embargo, sólo abrió el escudo. Bloqueó directamente la onda de energía. Sin embargo, la onda de energía explotó en la superficie del escudo. Auge. Por un momento, el humo llenó el aire. Sin embargo, eso no impidió que Vegeta continuara su ataque contra Black Broly. Puso directamente su rostro en Black Broly y usó las tácticas del príncipe. Papapada. Sin embargo, las bombas aéreas fueron bloqueadas por el escudo Black Broly y provocaron 11 explosiones. Bang bang. Las explosiones continuaron sonando y el humo se hizo más espeso. Si la gente común estuviera allí, definitivamente morirían asfixiados. También pasó aproximadamente un minuto antes de que Vegeta se detuviera. No es que quiera parar. Son estas oleadas de ataques las que consumen mucho. Está un poco sin aliento ahora. Pero mientras jadeaba, su mirada nunca apartó la posición de Black Broly. Pensó para sí mismo que con tantos ataques, incluso si no podía matar a Black Broly. Pero debe haber causado algún daño a la otra parte. Con esa confianza, esperaba que el humo se disipara. Por supuesto, no es sólo él. La multitud Kling, que observaba la batalla desde la distancia, también estaba esperando. Y mientras esperaban, el humo se disipó gradualmente. Finalmente, puedes ver la figura del interior. Es sólo que cuando lo vieron claramente, sus rostros se volvieron solemnes. ¿Cómo puede ser? Ese monstruo. ¿Cómo es posible? Está bien, nada en absoluto. El motivo de esta reacción. Estaba claro que Black Broly no resultó herido. Y eso no es todo. El ataque de Vegeta hace un momento ni siquiera rompió su escudo. Esto es lo que hace que los rostros de todos sean solemnes. Pero ellos lo saben. La ola de ataques de Vegeta en este momento no fue débil. Se puede decir que es similar a la producción del Rey Mono de Energía Completa de los Super 4 anteriores. Pero este tipo de ataque ya es aterrador. No esperan matar a Black Broly. Pero al menos tienes que causar daño a la otra parte o algo así. Sin embargo, lo que no esperaba era que la otra parte ni siquiera rompiera el escudo protector. ¿Qué diablos es este monstruo? Tiempo. Su miedo a Black Broly se hizo más fuerte. No es algo que puedan superar. GT Monkey King ya se ha recuperado después de comer habichuelas. En este caso, ya no podía ver la batalla. Conozca el horror de la otra parte. Si continúas dejando que Vegeta pelee solo. Al final, no hay ninguna posibilidad de ganar. Todos tengan cuidado. Los ayudaré. Sin esperar a que respondieran, San Wukong explotó directamente y se fue volando a gran velocidad. Goku, vamos. Tengo que vencer a ese tipo, papá. Abuelo. Vamos. Eso es todo lo que Clint y la gente pueden hacer. Debido a su débil fuerza, no pueden ayudar en absoluto. Solo puede poner sus esperanzas en San Wukong. Y rápido. GT Monkey King se acercó a Shao Wukong y dijo. ¿No vamos a ayudarlo? Esperemos. Super Monkey King dijo. Ese tipo no querría que lo ayudemos ahora. GT Monkey King se quedó en silencio. Todavía conoce a Vegeta. Que los bienes sean muy orgullosos y tengan una gran dignidad. Ayudar en este momento equivale a menospreciar a la otra parte. Si no lo haces, los bienes te atacarán a ti. Sabiendo esto. Mire la batalla aquí primero y espere y vea que sucede. Espere el momento adecuado antes de hacer un movimiento. Y del lado de Super Vegeta y Black Broly. Black Broly no sufrió ningún daño y la cara de Vegeta estaba fea. Aunque no ejerció toda su fuerza en este momento, fue alrededor del 70%. Inesperadamente, no hirió a la otra parte en lo más mínimo. ¿Qué diablos es este monstruo? No pudo evitar sudar frío y algo de miedo invadió su corazón. Y al ver su expresión, Black Broly lo disfrutó, le dio unas palmaditas en el pecho y sonrió con maldad. Vaya, me estás haciendo cosquillas, Vegeta. ¿Con qué fuerza me vas a pisotear? Eso es todo. Estas palabras fueron un insulto desnudo y pisotearon directamente la dignidad de Vegeta bajo sus pies. En un instante, su ira alcanzó su punto máximo. Apretó los puños y los tendones azules de su frente estallaron, maldita sea. ¿Cómo te atreves a menospreciar al príncipe Ben? Cuando salió su voz, el aura azul a su alrededor ardió. Cuanto más alto arde, más alto llega y no se detiene hasta alcanzar los 3 metros de altura. Y en este momento, su aura se elevó al extremo. El impulso también es más aterrador que antes. Y luego no hubo tonterías. Usa directamente al hermano negro frente a él para hacer un movimiento especial. Flash definitivo. Al momento siguiente, una ola de energía azul y blanca salió de su palma y se estrelló contra el Broly negro frente a él. Black Broly, sin embargo, sonrió con desdén. Es inútil, Vegeta. No entiendes que te es imposible derrotar a Dios. Mientras hablaba, también apretó los puños y explotó. Ja. Por un momento, el aura fue incluso más aterradora que ahora. Mientras su aura se elevaba, extendió la mano directamente para sostener su palma. Luego conectó directamente la onda de energía de Vegeta. El siguiente momento. Vegeta y los espectadores quedaron estupefactos. Lo atrapó y también pellizcó y explotó la onda de energía. Estallido. Se escuchó una explosión y antes de que Vegeta pudiera recuperar sus sentidos. Estalló y golpeó a Vegeta en el abdomen. Maricón. Vegeta ni siquiera reaccionó, ya había recibido un puñetazo en el abdomen. El cuerpo se dobla inconscientemente y el dolor se extiende por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, su rostro se puso extremadamente pálido y doloroso. Antes de que pudiera reducir la velocidad. Broly remató otro rodillazo y volvió a golpearlo en el estómago. Luego gritó y escupió agua amarga. Ah. Eso no fue el final. Broly conectó otro gancho. Dispárale más alto en el aire. Antes de que pudiera estabilizar su figura, Broly lo esquivó y lo persiguió. Estreche la mano antes de la ruta que rompió y levántela por encima de su cabeza. Cuando se acercó, se rompió una hebilla reventada. Maricón. No hubo golpes accidentales. Cero, si lees una novela violenta, puedes ir a Fail 1 Bell Network. El cuerpo de Vegeta estaba doblado 90 grados. Y se escucha claramente el sonido de huesos rompiéndose. No solo eso, sino que su rostro también estaba extremadamente pálido. La mirada ya dolorosa se volvió aún más dolorosa. Al mismo tiempo que el cuerpo se dobló, cayó al suelo incontrolablemente. Pero no antes de que cayera al suelo. Broly lo siguió rápidamente, agarrando su rostro con su gran mano. La explosión le hizo presionar más rápidamente. Ah. En un abrir y cerrar de ojos, presiona contra el suelo. Pero esto no se detuvo y Black Broly no lo soltó. Continuando presionando hacia abajo, la cabeza de Vegeta como si fuera una herramienta de arado, y siguió presionando hacia abajo el arado, Vegeta no tuvo resistencia alguna. Cuando la presión alcanzó cierta profundidad, su cabello azul se levantó directamente y volvió a la normalidad, y su respiración se volvió muy débil. Pero Black Broly no tenía intención de detenerse. Sigue presionando más profundamente. No lo sueltes hasta el magma bajo tierra. Vegeta también cayó directamente al magma. Pero Black Broly no tenía la intención de dejarlo ir. Condensa un poderoso proyectil de energía en la palma de tu mano y matarás a Vegeta. Muere, moscas. Y en un instante, apareció de repente el Super Rey Mono. Teletransporta lejos a Vegeta del magma. Esto también provocó que la bomba aérea de Black Broly fallara. Black Broly también estaba enojado por esto y no pudo evitar rugir. Rey Mono. Luego apretó los puños y explotó. Ah. El suelo explotó directamente, y desde el suelo, de repente apareció un sumidero donde iba, y rayos de magma se elevaron hacia el cielo. Parece aterrador. Y lentamente se levantó del magma. Después de alcanzar el cielo, miró al Super Rey Mono que rescató a Vegeta con cara fría. Ni una palabra tonta. Extiende la palma de tu mano directamente y desata una poderosa onda de energía. Ja. Surgieron ondas de energía oscura. Al ver esto, los dos Reyes Monos no se escondieron en lo más mínimo. Super Monkey King se transforma directamente en Super Blue. Los dos estallaron directamente con todas sus fuerzas y lo golpearon con un movimiento único. Ja ja. Diez veces, ola de Kigong de la secta Tortuga. En el momento en que salieron las palabras, dos ondas de energía brotaron de las palmas de los dos. Cero. Luego chocó con las ondas de energía de Black Broly. Al principio, era Black Broly quien estaba abajo y fue empujado hacia atrás. Pero después de la fuerza de Black Broly. Las ondas de energía de los dos Reyes Monos fueron rechazadas nuevamente y quedaron en un punto muerto. San Wukong y los dos volvieron a ejercer su fuerza. La onda de energía de Black Broly fue rechazada nuevamente. Black Broly no se quedó atrás. Explota directamente y sube el gas al extremo. Luego se envió una energía poderosa para impulsarlo. Esta vez, la ola de energía de San Wukong y los dos no fue rechazada. En cambio, las dos energías chocaron y directamente se expandieron y explotaron. Auge. Hubo un fuerte estruendo, la tierra tembló y la tierra tembló. Lo que es aún más aterrador. El impacto de la explosión también fue aterrador. Aviones. Sacudió directamente a los dos Reyes Monos. Incluso Clint y otros, que observaban la batalla desde la distancia en el terreno, se vieron afectados. Uno por uno, fueron empujados hacia atrás unos metros o incluso más de 10 metros. Los más débiles no tienen a nadie delante. Se estima que puede vomitar sangre directamente y resultar gravemente herido. Y desde aquí se puede ver el horror de esta ola de explosiones. Espere a que pase la explosión. Uno por uno, miraron al cielo con rostros solemnes. Las posiciones de los dos Reyes Monos y Broly llevan mucho tiempo llenas de humo. Ya no son visibles a simple vista. Goku. Papá. Abuelo. Clint, San Utyan y Xiao Fang murmuraron en voz baja. Estaban preocupados y al mismo tiempo, se preguntaban cuál era la situación actual. Y rápido. Bajo su atenta mirada, el humo se disipó rápidamente debido al viento. Después de disiparse, puedes ver el amor en tu interior. Es sólo que cuando lo vieron claramente, sus rostros se volvieron solemnes. Porque el estado de los dos Reyes Monos no es optimista. Sin embargo, ninguno de los dos resultó gravemente herido. Pero en ese momento, su rostro estaba muy pálido, seguía saliendo sudor frío y jadeaba. Goku. Kakaroto. Tío Goku. Sol. Abuelo. Abuelo. Xiao Fang y los demás no pudieron evitar gritar de preocupación. El Super Vegetta, que ya se había comido las habichuelas para recuperarse, tenía una cara aún más fea. No esperaba que los dos Kakarotos pudieran matar a Black Broly con todas sus ondas de energía al mismo tiempo. No importa si no puedes matarlo. Por el contrario, los dos Kakaroto han consumido mucho y ya no existe el estado. Por el contrario, Black Broly sigue tan firme como un perro viejo y 123 está muy tranquilo. No había ningún rastro de cansancio en él. Ultra Vegetta apretó los puños y apretó los dientes. ¿Qué diablos es este monstruo? Ahora no ve ninguna arrogancia en su rostro. Algunos solo están pálidos y celosos. Black Broly ya tenía miedo. Ahora he perdido las ganas de luchar. No solo él, sino todos los presentes excepto Shubei. Junto con los dos reyes monos en el cielo, también apareció una expresión de celos en sus rostros. ¿Ese tipo, qué tan fuerte es exactamente? Super Rey Mono habló con una sensación de impotencia. GT Goku es igual, siente que no puede ganar contra la otra parte pase lo que pase. Y al mismo tiempo generan una sensación de impotencia. Las comisuras de la boca de Black Broly formaron una sonrisa maliciosa y dijo. ¿Qué, este es tu límite? Si ese es el caso, no hay nada divertido que hacer. A continuación, déjame enviarte al infierno. No te preocupes, no será muy fácil. Voy a hacerte sentir la alegría. De morir. Después de hablar, este tipo de sonrisa puso los pelos de punta a los dos reyes monos y sus espaldas estaban frías. Sin embargo, los dos no pensaron en retirarse. Porque detrás de mí hay familiares y amigos. ¿Está bien? GT Goku habló. Chao Wu como sonrió con calma, tú puedes hacerlo, ¿cómo no puedo hacerlo yo? GT Goku también rara vez sonrió, está bien, sigue luchando. O morimos nosotros o ese tipo muere. Bien. Entonces los dos apretaron los puños al mismo tiempo y estallaron en ira. Vamos. Ambos estallaron al mismo tiempo y corrieron hacia Black Broly. Broly, sin embargo, se mostró un poco desdeñoso y las comisuras de su boca se curvaron con desprecio. Luego él también explotó. Estallido. Basta con parpadear y chocan. Inmediatamente después de eso, él y los dos Wu como se enfrentaron. Puff. 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 Bang bang bang. Cada puñetazo y patada es aterrador. La tierra sigue temblando y nunca para. Es como un terremoto global. Más cerca del campo de batalla, el temblor se sintió más fuerte. Muchos edificios se derrumbaron, las montañas se hicieron añicos y las rocas cayeron. Pero estos fenómenos no afectaron en lo más mínimo la batalla de los tres. Sin embargo, cuanto más dura la batalla. Los dos reyes monos han caído en desventaja y han sido reprimidos. Los dos solo pudieron resistir por el momento y se retiraron una y otra vez. Parece que no durará mucho. Por otro lado, el rostro de Black Broly era el de siempre y no sentía que sus fuerzas se hubieran agotado en absoluto. Y no solo no consumía, sino que se hacía cada vez más fuerte cuanto más luchaba. Pero se está volviendo más fuerte. Pero no mató directamente a San Wu Kong ni a los dos en segundos. En cambio, fueron torturados con dos personas como sacos de boxeo. Los dos reyes monos no tienen ninguna capacidad para resistir. Deje que la otra parte bombardee su cuerpo y el dolor será interminable. Super Monkey King incluso ha sido golpeado hasta el punto de que lo sacaron de Super Blue y lo volvieron a la normalidad. GT Monkey King no ha vuelto a la normalidad. Pero el cuerpo no tiene fuerzas y sufre el mismo dolor. Al ver esta escena, los rostros de todos los que miraban la batalla eran extremadamente feos. Papá. Abuelo. Goku. Sol. Kakaroto. Todos hablaron preocupados. Xiao Fan incluso le rezó a Super Vegeta. Abuelo Vegeta, ¿puedes ir a ayudar al abuelo? Todos los demás miraron a Ultra Vegeta. Ahora, parece que solo Super Vegeta puede ayudar. Es posible que otros simplemente hayan sido impotentes en el pasado. No puede ayudar y puede arrastrarlo hacia abajo. Super Vegeta apretó los puños, también muy enredado y luchando. Ya le tenía miedo a Black Broly. Después de todo, Black Broly acababa de presionarlo desde el suelo hasta el suelo. Si San Wukong no lo hubiera salvado, habría muerto. El miedo a ser dominado le hizo tener miedo de enfrentarse a Black Broly. Pero ahora que tanta gente pregunta por él, está pasando a puros. En ese momento, el especial Super Grande también habló. Papá, vayamos juntos. Vegeta apretó los dientes y dijo. ¿De qué te sirve que vayas? Protege a tu madre. Luego explotó e inmediatamente voló al campo de batalla. Le tenía miedo a Black Broly. Pero la familia que lo respaldaba le hizo valiente y la voluntad de luchar volvió a inspirarse. Sí papi. Date también estaba muy conmovido. Por primera vez sintió la preocupación de su padre por él. Xiao Fang y estas personas también aplaudieron. Vamos, abuelo Vegeta. Vegeta. Luego, sus ojos siguieron a Vegeta de regreso al campo de batalla. Y pronto, Vegeta entró al campo de batalla y directamente se volvió Super Azul. Y luego él también participó en la batalla. Esto también permitió a los dos reyes monos respirar y sentirse mejor. Pero no dura para siempre. El Black Broly de hoy es demasiado fuerte. Incluso si los tres unen fuerzas, no son oponentes. Ante la fuerza absoluta, no importa cuántas personas haya, es inútil. La incorporación de Vegeta solo pudo darles unos segundos para respirar. La espalda todavía está golpeada por Black Broly. Los tres son los sacos de arena para que practique. Y no tiene prisa por matar a los tres, sino por torturarlos. Dejemos que los tres de San Wukong sufran y estén desesperados todo el tiempo. ¿Qué te parece, Rey Mono, Vegeta, este sentimiento es muy feliz? Deberías alegrarte de ser tan bendecido por Dios. Black Broly disfrutó de las expresiones dolorosas de los tres reyes monos. Y los tres de San Wukong también fueron constantemente bombardeados por él. Ah, ah. Siguieron gritando y todos los huesos de sus cuerpos se rompieron. Ahora está siendo devastado como si fuera un juguete. Esto también hizo que los rostros de las personas que observaban la batalla se pusieran extremadamente pálidos. Habían pensado que con la incorporación de Vegeta, la situación sería mejor. Inesperadamente, se agregó una persona torturada. Abuelo. Papá. Goku. Sol. Uno por uno, apretaron los dientes y apretaron los puños, lo cual resultó extremadamente incómodo. En ese momento, el especial de gran tamaño no podía soportarlo. Todos, protéjanse. Mientras hablaba, estaba a punto de partir hacia el campo de batalla. GT Vegeta se detuvo en ese momento. No te vayas, quédate y protege a mamá y a todos. Como padre, tenía que ponerse de pie aunque tuviera miedo. En ese momento, GT Son Gohan, Son Goten y Trunks también se pusieron de pie. Vamos también. Entonces Son Gohan les dijo a Clint y Vic. Tío Clint, tío Vic, sean optimistas sobre Shialfang. Si lo somos realmente derrotado, saldrás de aquí. Vic y Clint parecían complicados, pero asintieron de todos modos. Ahora no pueden hacer nada al respecto. Incluso si quieren ir a la batalla. Pero la diferencia de fuerza es demasiado grande y puede que ni siquiera sea posible acercarse al campo de batalla. Y San Gohan y estas personas, aunque es posible que no puedan ayudar mucho. Pero al menos puedes darles poder a los tres de San Wu como Saiyan cuando tengan la oportunidad. Jugará un papel en más o menos combate. Y ver las últimas palabras de vida o muerte de todos. Hizo que sube y fuera un poco insoportable. Ninguno de ustedes tiene que irse, yo iré. Sube y abrió la boca y salió, con una expresión tranquila y calmada. Y cuando oyeron esto, todos lo miraron. Bulma también mostró una pizca de sorpresa en este momento y dijo. Así es, y sube y querémonos. Si él se va, definitivamente podrá derrotar a ese tipo. Sabía que sube y era más fuerte que San Wu con. En los combates de lucha del séptimo universo y del sexto universo, incluso ganó contra Hit. En ese momento, Date estaba preocupado. Esto, mamá, ¿está realmente bien? Todos los demás miraron a Bulma. Nunca habían visto la fuerza del norte de Jiangsu, por lo que sospecharían un poco. Además, sube y parece muy joven. La fuerza no debería ser mucho más fuerte. Frente a un monstruo como Black Broly, ¿realmente puedes lidiar con él? Bulma vio sus pensamientos y rápidamente dijo. Puede que no lo sepas, en un combate anterior. Goku perdió contra él. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos se abrieron como platos. Uno por uno, parecían incrédulos. No puedo creerlo y quiero confirmarlo de nuevo. Esto, es cierto, mamá. Clint y los demás también estaban ansiosos por asegurarse, y todos miraron a Bulma. Bulma sonrió con calma. Por supuesto que es verdad, el hermano pequeño de Norton Su es realmente fuerte. Y ganó una pelea cósmica. No saben lo que es un torneo de lucha cósmica. Sin embargo, escuché que el norte de Jiangsu era realmente muy fuerte. Por lo tanto, en este momento, uno por uno, miraron el norte de Jiangsu. Entonces, por favor, pídale al señor Shubei que ayude a papá y a ellos. Shubei no respondió a esta pregunta, pero le dijo a Bulma. La máquina del tiempo debería poder guardarse. Para evitar esperar a que comience la batalla. Extendido, por favor guárdelo. Bulma asintió, está bien, lo haré. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Entonces Su es una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Entonces sube y dejó de hablar, voló directamente y voló hacia el campo de batalla. Y los ojos de Vegeta lo siguieron. Al mismo tiempo, también espero con ansias el hecho de que sube y pueda ganar Black Broly. Porque esa es la última esperanza. Vamos, hermano mayor. Xiao Fan gritó en la dirección por donde se iba Su Wei Fei. Etcétera. Y en el campo de batalla, los tres de San Wukong ya están muy débiles en este momento. Literalmente simplemente los torturan y juegan con ellos. No hay ninguna capacidad de resistir en absoluto. Todos cayeron al suelo uno por uno y estaban extremadamente débiles. Y Black Broly está reuniendo fuerzas para seguir atacándolos. En ese momento, la voz de sube y sonó. Zamas. Estas palabras hicieron directamente que Black Broly dejara de bombardear a los tres de San Wukong. Volvió su mirada hacia sube y lo miró. Luego mostró un rostro frío y dijo con voz profunda. Humilde humano, te atreves a llamar a este dios por su nombre. Su esencia es Zamas. Entonces es extremadamente sensible a estas tres palabras. Y escuchar a sube y decirlo de su boca equivale a ser insultado. Ahora su reacción fue feroz y furiosa. Al mismo tiempo, estaba enojado y disparó directamente algunas bombas de energía a sube y muere. Shusuo. Al ver venir la bomba de energía, sube y se convirtió directamente en un Super 2, y luego abofeteó un par de veces, abofeteó la bomba de energía en otro lugar y explotó. Esto. Fue una pequeña sorpresa para Black Broly. No esperaba que la mosca frente a él realmente tuviera algo de fuerza. Pero esta fuerza aún no es suficiente a sus ojos. Continuó reuniendo fuerzas y continuó luchando contra el norte de Jiangsu. Shusuo. Shusuo. Esta vez la energía a la bomba es mucho más fuerte que antes. Es posible que incluso el rey mono Super Rojo no pueda resistirlo. Y al ver que se acercaba una bomba de energía más fuerte, sube y no se atrevió a ser descuidado. Apretó los puños y rugió. Ja. En el momento siguiente, estalló un aura aterradora. Se convirtió directamente en un Super 4. Luego volvió a lanzar la bomba de energía entrante al aire. El proyectil de energía agitado explota a gran altura en el aire. Bang bang bang. Esta escena volvió a sorprender a Black Broly. Por supuesto, no es solo él. La multitud de Kling, que estaba observando la batalla, estaba igualmente conmocionada e incrédula. Es ese, Super Saiyajin de Cuarta Orden. Subei, ustedes también son Saiyajin. Es asombroso. La misma transformación que el abuelo. Es esto de lo que realmente es capaz. Todos quedaron impactados por los Super 4 en el norte de Jiangsu. Finalmente sé por qué Bulma es tan optimista sobre el norte de Jiangsu. Resultó que el norte de Jiangsu era realmente muy fuerte. Y en su shock. Los dos reyes monos y Vegeta también se teletransportaron hacia ellos. Estaban muy débiles y Kling inmediatamente les dio habichuelas para que se recuperaran. Después de la restauración. GT Monkey King todavía está pensando en ayudar. Pero fue detenido por Super Vegeta. No hay necesidad de ir, nuestra fuerza no puede vencer a ese monstruo en absoluto. Pero, se preocupó GT Monkey King. Si no ayudas, ¿ese joven puede hacerlo solo? Vegeta respondió con la cara en blanco. No sé si está bien, pero definitivamente es más fuerte que nosotros. Si ni siquiera él puede derrotarlo, entonces es inútil que vayamos. El rey Super Mono también estuvo de acuerdo. Así es, la disparidad de fuerza ya no es algo que podamos cambiar con nuestra ayuda. Somos demasiado débiles a los ojos de la gente oscura. Por el contrario, sube y puede derrotar a ese tipo. GT Monkey King dejó de hablar, dejó de ayudar por el momento y solo pudo ver la batalla primero. Porque lo que dijeron Super Vegeta y San Wukong es correcto. La otra parte quería matar a algunas personas hace un momento, pero en realidad no debería ser demasiado fácil. Si la otra parte no es por torturar a varias personas. Me temo que los habrían matado hace mucho tiempo y no habrían sobrevivido hasta ahora. Y ahora, solo queda esperanza en el norte de Jiangsu. Aire. Black Broly vio a su vey transformarse en un Super 4, y después de golpear su bomba de habilidad, las comisuras de su boca formaron una curvatura. Ya veo, dije ¿por qué te atreves a hablarme así? Resulta que se puede transformar en esta forma. Pero no crees que esta forma pueda vencerme, ¿verdad? O también quieres disfrutar de la felicidad de los tres de San Wukong ahora mismo. Los Super 4 de su vey realmente lo sorprendieron un poco. Pero ahora Super 4 no es nada a sus ojos. A él no le importaba en absoluto. Ante sus palabras, su vey no respondió, pero dijo con frialdad. No digas demasiadas tonterías, si quieres pelear, pelea. Estas palabras directamente hicieron que el rostro de Black Broly se oscureciera. Inconscientemente apretó los puños y su aliento estalló de inmediato. Luego estalló. Humano, estás buscando la muerte. Es un dios en las alturas. No soporto la actitud de un ser humano hacia él. En este momento, solo quiero matar a su vey para desahogar mi ira. Estallido. La velocidad fue muy rápida y apareció frente a su vey en un instante. Al mismo tiempo, se lanzó un puñetazo. Su vey también cruzó las manos para resistir. Golpea mucho. Sin embargo, todavía retrocedió unos cientos de metros. Broly lo persiguió nuevamente y, al mismo tiempo, pellizcó un gesto en su mano y lo presionó contra el pecho de su vey. ¿Cómo pudo su vey permitirle cumplir su deseo? También condensó rápidamente una ola para encontrarse con el pasado. Estallido. Sonó la explosión y el norte de Jiangsu retrocedió decenas de metros. Al escuchar esto, la cara de su vey era la de siempre y se rió entre dientes. Diviérteme y luego ven. Me encantaría ver qué haces conmigo también. Su vey es discreto. Las palabras y la expresión tranquila hicieron que el rostro de Black Broly se volviera sombrío de repente. Se ha vuelto tan fuerte. La otra parte no sólo no se movió en lo más mínimo, sino que se menospreció un poco a sí mismo. Esto lo hizo sentir insultado nuevamente. Ya no habla, sus puños han sido cerrados inconscientemente. Y también hizo un sonido de click. Al momento siguiente, explotó directamente. Estallido. Zero fue muy rápido y llegó a su vey en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, su vey no se atrevió a subestimarlo e inmediatamente cruzó las manos para resistir. Estallido. Sin embargo, no resistió el impacto directo y los brazos utilizados para resistir también le dolían. Antes de que pudiera relevar, Black Broly lo persiguió. Otro puñetazo. Sube y estalló con todas sus fuerzas y una vez más resistió con los codos. Estallido. Sin embargo, todavía no pudo resistirlo, se sorprendió y voló cientos de pies. Al mismo tiempo que Zen salió volando, Kita también se defendió. Golpea directamente al Black Broly que lo persigue con una poderosa ola de energía. Ja. Olas de energía brotaron de sus palmas y corrieron hacia Black Broly. Sin embargo, Black Broly lo abrió con una palma y lo endureció directamente. Y la onda de energía no le hizo ningún daño. Cero. Como mucho, la velocidad de su persecución se ha reducido un poco. Pero incluso si se reduce, alcanzará rápidamente al norte de Jiangsu. Después de alcanzarlo, también pellizcó dos olas y las aplastó contra Subei. Subei también disparó algunas bombas aéreas para afrontar el ataque. Entonces las bombas de energía chocan y explotan. Bang bang bang. Pero tan pronto como explotó, Black Broly reapareció sobre el norte de Jiangsu. Inmediatamente después de una hebilla de hebilla estallada, el norte de Jiangsu también resistió de nuevo. Estallido. No pudo detenerlo en absoluto y quedó tan sorprendido que cayó al suelo. Estallido. También se estrelló contra el suelo y abrió un enorme cráter. Pero Black Broly no lo dejó ir. Con una palma hacia él, disparó una bala de aire continua. Zup, zas. Densas bombas aéreas cayeron y explotaron en el lugar donde fueron destrozadas en el norte de Jiangsu. Bang bang. Durante unos segundos, el humo se llenó. Pero Black Broly no se detuvo y continuó disparando bombas aéreas. Al ver esta escena, San Wukong y otros que estaban viendo la batalla se veían feos. No esperaban que Norton Jiangsu, que ya era tan fuerte, todavía no pudiera ganar contra Black Broly. Este, ese tipo no puede ser derrotado. Clint habló, sintiéndose desesperado. Es difícil, tal vez, realmente no hay forma de derrotar. Respondió GT Monkey King, y no había esperanza a la vista. Eso, entonces necesitamos ayudar a su Bey, su estado, me temo. El especial de gran tamaño abrió la boca, y su rostro estaba muy preocupado. Super Monkey King negó levemente con la cabeza. Es inútil, no podemos ayudar mucho. En el pasado, fue solo una pérdida de vidas. Sabía muy bien de lo que Black Broly era capaz de hacer ahora. Nadie que esté aquí ahora puede ayudar al norte de Jiangsu. Debido a la diferencia de fuerza, ya no es una estrella y media. Pero, Date todavía no puede pasar el nivel interior. No puede ver cómo matan a su Bey. En este caso, se sentirá culpable por el resto de su vida. Después de todo, el asunto de Black Broly fue causado por él. Super Monkey King dijo. No te preocupes, si hay un peligro real, podrá escapar. Y no sabes, tal vez no fue tan fácil de matar. Date estaba desconcertado y miró. En Super Sanu con uno tras otro. Y Super Monkey King también explicó. Porque no hace mucho, le pidió un deseo al Super Dragón Divino y obtuvo un cuerpo inmortal, y no será demasiado fácil matarlo. Además, también aprendió la teletransportación. Del Dios Rey del Reino, así que si quiere escapar, no será demasiado difícil. Por el contrario, lo más peligroso para nosotros es quedarnos aquí. Al escuchar esto, la preocupación de todos se desvaneció mucho. Al contrario, estaba un poco preocupado por su seguridad. Al ver esto, Sanu congañadió. Pero no tienes que preocuparte demasiado. Espera, si pasa algo, te sacaré. También les dio a todos un tranquilizante. Y esta inyección de tranquilizante obviamente funcionó. La gente de Clint inmediatamente no se sintió tan nerviosa como antes. Creen que el Rey Mono tiene la capacidad de llevarlos a escapar. Además, hay más de un UCon aquí, pero hay dos. Y ambos se teletransportan. Incluso si la Tierra explota, existe la posibilidad de escapar. Se puede decir que hay una sensación total de seguridad. Por supuesto. No quieren que la Tierra explote con el tiempo. Después de todo, aquí es donde viven y ya tienen sentimientos. Y hay miles de vidas en la Tierra. Una vez que la Tierra explota, todo se acaba. En el campo de batalla. En ese momento, Black Broly todavía estaba bombardeando el norte de Jiangsu. Pasaron unos tres minutos antes de que se detuviera. Sabía que su Bey tampoco estaba muerta, pero no continuó atacando. Quería ver si su Bey aún podía mantener su expresión tranquila y desagradable después de esta ola de ataques. Poco a poco quiso hacerle saber a este humilde ser humano que Dios no debe ser insultado. Con tanta emoción, se tomó el pecho y miró el humo que había debajo. Y fue muy rápido, debido al viento, el humo se disipó rápidamente. Después de un tiempo, puedes ver vagamente la situación en el interior. Pero cuando puedes ver la situación a continuación. Pero eso le hizo mostrar una cara infeliz y resentida. Y no por otro motivo. En este momento, su Bey estaba de pie en el pozo profundo que fue volado, mirándolo con calma y calma. Esto estimuló directa y profundamente cada nervio en él. La ola de bombardeos de hace un momento ni siquiera hizo que la otra parte cambiara de color. Fue todo lo contrario de lo que esperaba. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Black Broly estaba furioso y estalló en un resoplido. Levanta las manos por encima de la cabeza, condensando una bola de energía oscura. ¡Maldita sea! Con una cara despiadada, arrojó directamente la bola de energía. En el momento en que cayó la bola de energía oscura, el aire se congeló. Sanu con Klin y otros, que estaban observando la batalla, tenían aún más dificultades para ver en sus rostros. Pudieron ver cuán aterradora era esta bola de energía. Aunque estés lejos, aún puedes sentir la fuerte opresión. Esto caerá y nadie podrá tomarlo. ¿Qué tipo? ¿Quieres destruir el mundo? ¡Maldita sea! ¿Cómo podría ser? Uno por uno, mostraron una mirada de desesperación. Los dos reyes monos incluso están listos para teletransportar a todos. Porque conocen el peso de esta bola de energía. Y mientras se preparan, la Dark Energy Ball se acerca cada vez más al suelo. Presionado por el orbe oscuro de energía. El suelo también comenzó a colapsar, extendiéndose capa por capa. En este momento, el norte de Jiangsu no se quedó quieto. Golpea directamente con una onda de energía completa. ¡Ja! En el momento siguiente, una poderosa onda de energía cargó la bola de energía oscura que había sido presionada. Por un momento, en realidad ralentizó la bola de energía oscura. Y ver cómo la bola de energía disminuye su velocidad. Black Broly continuó presionando con fuerza, agregando fuerza a la Dark Energy Ball. En un instante, la ola de energía del norte de Jiangsu no tuvo ningún efecto. En el momento siguiente, la bola de energía oscura incluso presionó directamente hacia Shubei. A Shubei no le importó mucho y fue directamente a recogerlo con ambas manos. Pero no sirvió de mucho. La energía oscura todavía estaba presionada, presionando directamente a Shubei contra el suelo. En menos de un segundo, Shubei se había ido. Al ver esta escena, San Wukong y los demás parecían aún más feos. Sin más vacilación, les dijo a todos. Todos, reúnanse a nuestro alrededor. Si leen una novela violenta, vayan a Failu Novel Network. Tenemos que irnos. Todos no dudaron e inmediatamente se reunieron para poner sus manos sobre sus hombros. Y justo cuando pusieron sus hombros sobre sus hombros, los dos reyes mono quisieron teletransportarse y llevárselos, pero de repente sintieron que un aura poderosa estalló. De repente, deje que San Wukong suspenda temporalmente la teletransportación. Se volvió para mirar en la dirección en la que Shubei estaba siendo presionado por la bola de energía con todos. Es. Y en el momento en que miran al pasado, el aliento del norte de Jiangsu está mejorando cada vez más rápido. Incluso puedes escuchar el rugido proveniente del norte de Jiangsu, ah. Y cuando salió el sonido, el cielo se oscureció y los relámpagos destellaron y tronaron. La tierra tembló aún más. Se pueden ver densos relámpagos cayendo en dirección al norte de Jiangsu. Bang bang bang. Con solo mirarlo, es aterrador. Después de que surgieron estos fenómenos, el aliento del norte de Jiangsu se volvió aún más aterrador. San Wukong, estas personas se sintieron asfixiadas por un momento. Este sentimiento no es más débil que cuando Black Broly se transformó en un pasador hace un momento. Después de la aparición de esta aterradora aura, vi que la bola de energía que acababa de presionar a Shubei expuso lentamente el suelo. Luego vuelve a subir lentamente. Pero no se levanta sin motivo, alguien debe estar sosteniéndolo. Por supuesto, no es necesario pensar en ello para saber que la mejor persona es Norten Jiangsu. Después de que la bola de energía se elevó, vi que la figura de Shubei también se elevó en levitación. Es solo que él en este momento es diferente a él ahora. Ahora tiene el vello corporal, el cabello y las cejas de color blanco plateado. Los músculos del cuerpo son más convexos y más fuertes que cuando eran Super 4. El rostro es frío con un toque de maldad, dando a la gente una sensación de invencibilidad. También hay una cola plateada, robusta y esponjosa que se mueve en las caderas. Su cuerpo estaba lleno de un rayo de energía dominante y aterrador. Y con este cambio, es obvio que se ha convertido en un Super 5. Mira esta figura Super 5 invencible y dominante. San Wukong y otros quedaron asombrados nuevamente. Estaban estupefactos y parecían incrédulos. También fue un momento después que escuché a Xiao Fang murmurar como... ¡Qué guapo, qué guapo! Bulma también estaba obsesionada, no, así es, qué guapo. Otros también eran guapos por la postura de Su Wei. Pero lo que más les importa es el aura que emana del norte de Jiangsu. ¿Esto, es realmente el norte de Jiangsu? ¿Cómo puede ser, este tipo es tan fuerte? Bien, qué aliento tan aterrador. Este tipo, realmente no es un pervertido común y corriente. Todos sintieron que el talento de Su Wei estaba fuera de su alcance. Pero aparte de eso, más bien de regocijo, el rostro desesperado de Ben recuperó la esperanza. ¿Norte en Jiangsu tiene este tipo de fuerza? ¿Tienes miedo de no poder ganarle a Black Broly? Pide flores. Cuando tienen este pensamiento, el corazón tenso también se relaja. Van a ver al norte de Jiangsu derrotar al enemigo aquí. Sin embargo, porque tanto Su Wei como Black Broly se han vuelto muy fuertes. Su batalla será aterradora. Por lo tanto, GT Monkey King propuso. Todos, mantengámonos alejados de algunas de las miradas. Es un lugar que es muy susceptible. Todos los demás no tenían opinión y aceptaron la propuesta de San Wukong. Después de todo, todos sabemos el horror de Norten Su y Black Broly en este momento. Una colisión casual entre ambos puede producir un impacto poderoso. Ese tipo de impacto, la gente relativamente fuerte de San Wukong está bien, pero pocas personas que son un poco más débiles pueden soportarlo. Sin dudarlo, los dos Reyes Monos se teletransportaron directamente para llevarlos a un lugar más lejano y seguro. Y espera hasta que se escapen y vayan a un lugar seguro. También continuó poniendo su mirada en Su Wei. Y en este momento, Su Wei todavía está mirando el ascenso de la bola de energía oscura. Por supuesto, no es agotador. En cambio, es fácil subir con una mano. Es como si una persona sostuviera un gran globo que revolotea con una mano. Y esta escena. También hizo que Black Broly, que pensó que iba a comerse el norte de Jiangsu, su rostro se volviera solemne. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede ser esto? Solo un humilde ser humano, ¿cómo podría ser? Se negó a creer eso. Su Wei podría tener este tipo de poder. Esto no es más débil que su fuerza. Pensé que después de obtener este poder, sería invencible. No esperaba que un humilde humano lo superara. Estaba muy infeliz y no estaba dispuesto. Por un momento, su rostro se volvió un poco loco. Maldición. Ladró impotente y luego volvió a levantar las manos por encima de la cabeza. Una vez más, se condensó una bola de energía oscura más poderosa. Luego cayó en dirección al norte de Jiangsu, muere. La bola de energía cayó de golpe y el aire se solidificó de nuevo. Incluso si San Wukong y los demás ya estuvieran lejos, todavía podían sentir una fuerte opresión y no podían respirar. Les resultaba difícil imaginar lo aterradora que era realmente esta bola de energía. Ese monstruo. Da miedo, es una locura. Uno por uno, sus rostros estaban extremadamente pálidos. Estaban muy preocupados por si Su Wei podría tomar esta bola de energía. Y mientras están preocupados, la bola de energía oscura se ha acercado cada vez más a Su Wei y está a punto de chocar con la bola de energía en la parte superior de la palma de Su Wei. Sin embargo, sin esperar la colisión, tomó la iniciativa al empujar la bola de energía oscura en su palma. ¡Ja! Bajo el empuje de su aterrador poder, la energía oscura chocó con él sin obstáculos, y luego chocó con la bola de energía oscura que fue presionada por Black Broly, y luego no explotó, sino que se fusionó. Su Wei corrió debajo de la bola gigante de energía oscura y luego explotó, levantó la rodilla y finalmente ejerció su fuerza y empujó directamente la bola gigante de energía hacia atrás. Esta escena. Una vez más, el rey mono que vio la batalla quedó atónito. Arriba, arriba atrás. Esto. No pudieron decir nada. Pensé que Su Wei sería difícil o que tal vez no podría captarlo. No esperaba que fuera tan fácil rechazarlo, lo que directamente los dejó estupefactos. Durante un tiempo, algunos no pudieron digerirlo. Y no solo ellos. Black Broly, que estaba en lo alto del cielo, también parecía incrédulo, su rostro estaba pálido y le brotó un sudor frío, y en ese momento sintió miedo. La bola de energía hace un momento, pero la golpeó con todas sus fuerzas. No esperaba que lo hicieran retroceder tan fácilmente. ¿Este ser humano sigue siendo humano? Sin embargo, aunque existía el temor al norte de Jiangsu, pero él no abandonó la resistencia. Continúe disparando ondas de energía a la bola gigante de energía oscura que regresa, tratando de empujarla hacia atrás. ¡Ja! La onda de energía con todas sus fuerzas salió de su palma y chocó directamente con la bola gigante de energía oscura que venía hacia él. Durante un tiempo, en realidad ralentizó la bola de energía oscura. Continuó ejerciendo su poder, desacelerando aún más lentamente. Poco a poco vio esperanza. Sin embargo, tan pronto como vio esperanza, Subei también disparó una poderosa onda de energía, extinguiendo su esperanza. ¡Ja! La onda de energía de Subei chocó contra la bola de energía oscura y la empujó directamente. No importa cuánto lo intentó Black Broly, no hizo la diferencia. El siguiente momento. Asustado, la bola de energía oscura lo empujó fuera de la atmósfera. Pronto fuera de la atmósfera, al espacio. El rostro de Black Broly se volvió cada vez más desesperado, profundamente reacio. Si esta bola de energía explotaba, no se atrevía a garantizar que sobreviviría. Pero no estaba dispuesto a perder ante un humilde ser humano. No, ¿cómo puede ser esto? En ese momento, se volvió extremadamente loco. Inconscientemente, apretó los puños y rugió. ¡Ah! Un aura de terror estalló. Incluso sacudió directamente la bola de energía oscura que lo sostenía y explotó. ¡Auge! Sonó una explosión ensordecedora. Muchos de los planetas que los rodeaban fueron destrozados directamente por el impacto de las ondas de aire. Incluso la Tierra, que está muy lejos, ha sido afectada, sacudida violentamente, el río fluye hacia atrás, las montañas y los ríos se han roto y las criaturas que había en él han muerto y han resultado heridas. Después de que salió este horror, Black Broly no murió. En ese momento, continuó estallando y su respiración aumentaba rápidamente. Después de un tiempo, detuve el ascenso y subí a otra altura. Si el poder de combate anterior era 3000. Bueno, ahora ha alcanzado los 5300 yuanes. La diferencia con el actual Jiangsu del Norte es de solo 200 yuanes. Después de que su fuerza aumentó, Black Broly se emocionó nuevamente. Apretó los puños y se miró a sí mismo. ¡Qué poderoso! Es esto. Se rió emocionado. ¡Ja ja ja! Humildes seres humanos, Dios es insuperable. En ese momento, volvió a estar lleno de confianza. La expresión de miedo anterior desapareció por completo. Con este poder, sintió que definitivamente podría matar a su Bey. Es hora de desahogar tu resentimiento. Con este estado de ánimo, las comisuras de su boca se curvaron. Luego explotó en dirección a la Tierra. Estallido. Estar en el espacio, aunque no tenga peso, no afecta en lo más mínimo su velocidad. En solo 3 segundos, atravesó la atmósfera terrestre, regresó a la posición donde estaba lleno hace un momento y miró hacia el norte de Jiangsu. Verlo regresar y no morir. Y el aura se ha vuelto más aterradora que antes. Los rostros del rey mono que presenciaron la batalla estaban extremadamente pálidos. ¿Cómo puede ser? Este. Ahora no saben qué decir sobre el pervertido de Black Broly. Ahora solo hay miedo y miedo en mi corazón. Incluso el rostro de su Bey no pudo evitar volverse un poco solemne en este momento. Aunque tiene cierta preparación cognitiva y psicológica para Broly. Pero aún así, la perversión de la otra parte también superó sus expectativas. Esto es un crecimiento directamente infinito y no tiene sentido detenerse. Si eres un percha, te da un poco de vergüenza. Black Broly no sabía lo que estaba haciendo su Bey en ese momento. Pero ver ese rostro de su Bey era un poco más digno. También tenía una expresión de placer en su rostro y dijo. ¿Qué tal Ninesix Zero? Ahora sabes lo etéreo y majestuoso que es Dios. Seres humanos despreciables, es imposible superarlo. Es insuperable. El rostro de su Bey se recuperó, apretó los puños y dijo rotundamente. Entonces hoy, déjame, un ser humano, pasar a ti. Aunque Black Broly es realmente pervertido, eso lo hace sentir pervertido. Pero cuanto más sucedía esto, más se emocionaba. Porque cuanto más fuerte sea la otra persona, más podrá motivarse para volverse más fuerte. La otra parte es un pervertido y él es más pervertido que la otra parte. Black Broly no estaba enojado, las comisuras de su boca formaron una sonrisa maliciosa, movió su cuello de izquierda a derecha y dijo a la ligera. Vamos, pronto sabrás lo estúpido que eres al decir esto. Qué ignorante y ridículo es desobedecer y rebelarse contra los dioses. Después de decir la última frase, su rostro se volvió frío. Luego se quedó sin aliento y disparó algunas bombas de energía directamente a su Bey. ¡Guau! ¡Guau! En el momento en que se expulsa la energía, él también estalló, siguiendo detrás de la bala de energía. Del otro lado, vi balas de energía y Broly negro atacando. Su Bey no se atrevió a ser descuidado, apretó los puños y estalló en ira. Luego también disparó algunos tiros y salió, y lo siguió detrás. Ambos bandos fueron rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, la bomba aérea que abrió el camino frente a él chocó y explotó. ¡Bang bang! Inmediatamente después, su Bey y Black Broly también chocaron. Estallido. Se escuchó un trueno ahogado. Al mismo tiempo, un poder residual salió del lugar donde los dos chocaron. Zumbido. El terremoto tembló y el espacio pareció destrozarse. Pero los dos no se quedaron ahí. Después de la colisión, inmediatamente lanzaron golpes al mismo tiempo. Estallido. Hubo un trueno ahogado de nuevo y las consecuencias se precipitaron. Inmediatamente después, la rodilla se empuja nuevamente hacia afuera y la colisión se repite. Estallido. Luego se lanzó un feroz intercambio de bombardeos. Puff. 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 No. ¡Bang! 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 Un círculo ondulado de energía apareció en el cielo. Además de eso, la velocidad de los dos también es terriblemente rápida. Alrededor de los Super 4 Super Azules Rey Mono Vegetta tampoco pudo ver con claridad. Todo lo que pudieron ver fue una vaga imagen residual. Y Clint, por no hablar de estas personas, no pueden ver nada en absoluto. Solo se escuchó el trueno ahogado de la colisión. Y sus expresiones siempre han sido solemnes y tensas. Temo que al momento siguiente me vea afectado y muera en el acto. Los dos reyes monos han estado atentos. Mientras algo ande mal, se teletransportarán directamente y huirán de Clint. Por supuesto, ellos también pueden irse ahora. Pero este tipo de batalla es rara en mil años. Incluso si es arriesgado verlo, quieren seguir mirando. Sumado al hecho de que esta es su tierra natal, no pueden simplemente renunciar a ella. Y Clint, que lo miró durante tanto tiempo y no vio nada, de repente le preguntó a GT Monkei King, Wukong, ¿cómo va la batalla ahora? ¿Sube y es más fuerte o ese monstruo es más fuerte? Al escucharlo preguntar, Vic y los demás también miraron a GT Monkei King. También querían saber la situación. GT Monkei King no abandonó el campo de batalla en la distancia y respondió con una cara plana. En la actualidad, el norte de Jiangsu tiene cierta ventaja. Ese monstruo, al parecer, es más débil que él. Aunque no podía ver el movimientos de batalla de Sube y Black Broly claramente. Pero a juzgar por el aliento, se puede juzgar. Al escuchar esto, la expresión tensa de Clint se relajó un poco, revelando un poco de alegría, es así. Ese tipo en el norte de Jiangsu es realmente pervertido. Los demás también parecían un poco más relajados. Este tipo de batalla es lo que quieren escuchar. Luego, no volvió a hablar y continuó mirando el campo de batalla. En el campo de batalla, el norte de Jiangsu tenía cierta ventaja. Por el momento, básicamente era él quien bombardeaba, y Black Broly solo podía defenderse pasivamente. Pero eso también es normal. Aunque la fuerza de Black Broly ha vuelto a mejorar. Sin embargo, la efectividad del combate sigue siendo un 200% peor que la del norte de Jiangsu. Por tanto, es razonable caer en desventaja. Pero caer en desventaja y ser reprimido por el norte de Jiangsu todo el tiempo lo hizo sentir muy incómodo. Ha sido tan fuerte. Pero ahora todavía no hay forma de derrotar al norte de Jiangsu. Maldita sea. ¿Cómo puede un simple ser humano tener tal poder? Estaba avergonzado y rugió. Subei golpeó, lo sacudió hacia atrás decenas de pies y dijo. ¿Por qué no dijiste que Dios es insuperable? ¿Cómo dices esas cosas ahora? El Dios de las alturas ni siquiera puede ser derrotado por un ser humano. Después de hablar, Subei también mostró un toque de desprecio. Esto envió la ira de Black Broly directamente a la cima. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Dios? Maldito seas. Al mismo tiempo que estaba furioso, volvió a explotar. Ah. Un aura de terror estalló. Rayos de luz negra y oscura se elevaron hacia el cielo a su alrededor, aterradores. Pero eso no es el punto. El caso es que su aura aumenta rápidamente y no hay tendencia a detenerse. 5.400, 5.600, 6.000, 7.800. Llegué a 7.800 antes de detenerse. Pero esta efectividad en el combate, en comparación con antes, es mucho más fuerte. La sensación de opresión que emana del cuerpo es aún más aterradora. Incluso el norte de Jiangsu ha sido oprimido. Sin mencionar al rey mono que vio la batalla. Hay tanta gente que ni siquiera puede respirar. Afortunadamente, los dos reyes monos utilizaron la teletransportación para alejarlos más y recuperarse de ellos. Después de hacer sus necesidades, su tez no cambió en lo más mínimo y todavía estaba pálido. Mirando el campo de batalla a lo lejos, murmuró. ¿Cómo podría ser, otra vez, se está volviendo más fuerte? Ese monstruo. Eso realmente sigue siendo humano. En ese momento, su miedo a Black Broly volvió a profundizarse. Esto es especial, no hay límite superior de poder, ¿quién puede jugarlo? En el campo de batalla. Para el Broly negro nuevamente ascensión. Aunque el rostro de su veía era solemne, también estaba más emocionado. La sangre saillan en el cuerpo arde. Inconscientemente, apretó los puños y estalló en ira. Luego corrió hacia Black Broly. Al ver esto, Black Broly mostró desprecio. Hormiga Topo, ¿realmente tienes tanta prisa por encontrar la muerte? Lea la novela violenta, vaya a Feilu Novel Network. Su fuerza aumentó nuevamente y recuperó la confianza. Mientras hablaba, disparó algunas bombas de energía directamente a su veía, que se estaba cubriendo. ¡Bum, bum, bum! Pero su veía lo abofeteó varias veces y todas explotaron en el aire. ¡Bang! 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 Al mismo tiempo que la explosión, su veía ya se había apresurado frente a Black Broly. También puso sus palmas contra la cara de Broly y disparó una poderosa onda de energía. ¡Ja! Una aterradora energía roja salió corriendo y golpeó directamente. ¡Auge! Se escucharon explosiones y el humo llenó el aire. Pero Black Broly, que sufrió esta ola de energía, resultó ileso. Incluso abrió la boca para burlarse. Es demasiado débil, es demasiado débil. Es tan débil. Estas palabras no estimularon al norte de Jiangsu. Rápidamente retrocedió y continuó disparando una bala de energía continua a Black Broly. ¡Zosh! 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 Las densas bombas de energía atacaron, pero Black Broly no resistió en absoluto, miró a su veía con desprecio y se quedó en su lugar. Y debido a esto, ninguna de las bombas de energía lo alcanzó. ¡Bang! 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 Las explosiones seguían sonando. Pero estos ataques aún no le hicieron ningún daño a Black Broly. Se burló de nuevo. ¡Me estás haciendo cosquillas! En ese momento, se volvió extremadamente arrogante. Y después de decir esto, salió corriendo directamente con la bomba de energía. La bomba de energía se estrelló contra él, no pasó nada y no lo frenó. Fue solo que en menos de un segundo, corrió frente a su veía y golpeó. Sube y también reaccionó y rápidamente cruzó las manos para resistir. ¡Estallido! Pero un poderoso puñetazo lo sorprendió y la pared de su codo que solía resistir también le dolía. Pero este dolor hizo que Sube y se emocionara más. Con una explosión de aire, continuó corriendo hacia Black Broly. Cuando llegues al frente tuyo, puedes golpear y bombardear directamente con todas tus fuerzas. ¡Bang! 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 Pero todos los ataques fueron rechazados. Y Black Broly parece tan relajado. Después de resistir por un tiempo, finalmente se defendió. Golpeó directamente el pecho de Subei. Subei volvió a cruzar las manos para resistir, pero se sorprendió y salió volando de nuevo. Antes de que pudiera estabilizar su equilibrio, Black Broly lo alcanzó nuevamente. Luego también comenzaron a bombardear el norte de Jiangsu. ¡Bang! 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 Cada golpe fue aterrador y las partes que Subei solía resistir eran muy dolorosas. Y su rostro poco a poco fue mostrando un color solemne. Pero también hizo feliz a Black Broly. De eso se trata este efecto. Luego la ofensiva se hizo más feroz y más fuerte. El norte de Jiangsu retrocedió una y otra vez, en desventaja. Al mismo tiempo, la zona de resistencia se vuelve cada vez más dolorosa. Pero este dolor lo hacía cada vez más valiente y emocionado cuanto más luchaba. Inmediatamente después, el camino de Saiyan fue estimulado directamente. O mejor dicho, sentirse más intensamente excitado por el dolor. Y el norte de Jiangsu también comenzó a estallar, ¡ah! Con un rugido. Una energía aterradora sacudió directamente a Black Broly, que todavía estaba bombardeando, en el aire. Estallido. Solo después de decenas de pies estabilizó su equilibrio. Pero su rostro también se volvió solemne. Durante un tiempo, no se atrevió a continuar la ofensiva contra el norte de Jiangsu. Porque en este momento, el norte de Jiangsu está explotando y el aliento se dispara. Si te acercas, quedarás impresionado. Pero si veía a sube y estallar y no hacía algo, no se reconciliaría. Luego levantó las manos directamente sobre su cabeza, condensó una bola de energía oscura y luego la aplastó directamente hacia el norte de Jiangsu. Zumbido. En el momento en que la bola de energía cayó, el espacio estuvo a punto de romperse. El aire se congeló de inmediato y el poder fue aterrador. Quería utilizar este golpe para detener el brote en el norte de Jiangsu. Y rápido. La bola de energía oscura se acerca cada vez más al norte de Jiangsu y está a punto de ser aplastada. Pero más cerca. Fue inmediatamente recuperado por la energía aterradora que estalló en el norte de Jiangsu. Y es rápido. Es tan rápido que Black Broly no puede verlo con claridad. Y entonces han aparecido delante de él y lo van a aplastar. Y, por supuesto, no se quedará quieto y directamente pondrá sus manos sobre él. Zumbido. Pero no pudo soportarlo en absoluto y su cuerpo retrocedió incontrolablemente. E inmediatamente explotó y una onda de energía se disparó en su palma. Con esta pequeña energía, quieres matar a Dios. ¿A quién menosprecias? Tan pronto como las palabras cayeron, la bola de energía oscura fue inesperadamente empujada fuera del espacio por su onda de energía y luego explotó. Auge. Con una explosión, muchos más planetas fueron aniquilados. Pero a Black Broly eso no le importa. Lo que más le preocupa ahora es hasta qué punto se ha ascendido al norte de Jiangsu. Miró en dirección a Shubei, y Shubei acababa de ser ascendido. O mejor dicho, el avance es total. Ahora ha superado los límites y ha alcanzado un nuevo nivel. Se puede decir que es toda la energía de Super Five. El poder de combate llega a 8000. Este tipo de mejora una vez más sorprendió a todos los que vieron la batalla. No podían creer que pudiera existir una persona tan pervertida. Pensé que Black Broly era lo suficientemente pervertido. Inesperadamente, el adolescente que conocían era aún más pervertido. Ese tipo, aún eres humano. ¿Cómo puede existir tal? No se les ocurre una palabra más fresca para describirlo. El corazón incluso ha pasado de turbulento a tranquilo. Parece que se ha acostumbrado a la perversión del norte de Jiangsu y no tiene sentimientos. Vegeta, que era Super, apretó los dientes y apretó los puños. Cuanto más fuerte se volvía Shubei, más fuerte era el golpe que recibía. El orgullo del príncipe Saiyajin también está siendo pisoteado. Él también es un Saiyajin. No podía entender por qué la brecha era tan grande. 5, 4. Al parecer ha sido guiado por el Ángel Ves. Sin embargo, en comparación con un adolescente, es mucho peor. Este momento. Incluso se preguntó si no estaba en el camino equivocado. Si continúas siguiendo la ruta Saiyajin al principio. Entonces, ¿es posible tener la misma forma invencible que el Jiangsu del norte hoy? Y no solo él. Incluso el Super Rey Mono quedó conmocionado. Por esta forma del norte de Jiangsu, la anhela demasiado. Esta forma es ridículamente fuerte. En el campo de batalla. Vegeta, San Wukong, las emociones de estas personas que Shubei no conocía. En ese momento, después de abrirse paso, se sintió muy satisfecho. Esta poderosa fuerza le produjo placer y un fuerte deseo de luchar. Por el momento, solo quiere encontrar un rival para un oponente que esté igualado. Y ahora también hay una persona que tiene razón. Exacto, Broly Negro. El rostro de Shubei era plano y miró a Black Broly, que tenía un rostro algo digno. Después de encogerse de hombros, dijo. Muy bien, sigamos luchando. Los dioses de lo alto. Estas palabras están llenas de burla. También estimula profundamente todos los nervios de Black Broly. Esto lo hizo enojarse nuevamente y sus músculos explotaron. Malditas hormigas. Muere. Rugió enojado y disparó directamente una poderosa onda de energía a Shubei. Al ver esto, Shubei también envió apresuradamente una poderosa ola de energía para darle la bienvenida. El siguiente momento. Las ondas de energía carmesí chocan con las ondas de energía de color negro oscuro. Zumbido. Y en un punto muerto, nadie está en desventaja. Pero Black Broly también estalló inmediatamente con toda su fuerza, enviando toda su energía para pasar. En el momento siguiente, la ola de energía roja en el norte de Jiangsu fue rechazada. Pero el norte de Jiangsu no ha llegado al límite. Ya no había forma de esconderse en ese momento, y la misma explosión estalló con todas sus fuerzas, ja. Entonces se envía toda la energía. En el siguiente momento, haz retroceder la onda de energía oscura que empujó a Broly. Al ver esto, el rostro de Broly se puso extremadamente pálido. Ha llegado al límite y es simplemente imposible tener entrega de potencia. Por lo tanto, desganado y desesperado, fue golpeado por una onda de energía y fue expulsado de las profundidades del espacio nuevamente, explotando. Auge. Un fuerte estallido resonó en los cielos y la Tierra. Muchos planetas han sido aniquilados a su alrededor. Y Black Broly no está tan sano y salvo como antes en esta época. Aunque no murió, también resultó gravemente herido y su respiración se debilitó. En este momento, está constantemente jadeando. Ni siquiera se le ha ido el ánimo de estallar de ira. En la Tierra. El rey mono que estaba viendo la batalla latía más rápido y sus expresiones eran tensas. Uno por uno, miraron al cielo, esperando algo. Muerto, muerto. Finalmente, finalmente muerto. Esta vez, no debe estar vivo. Porque el aliento de Black Broly se ha vuelto muy débil. Además, ahora se encuentra a cierta distancia de la Tierra. En un corto periodo de tiempo, San Wukong y estas personas no pudieron percibirlo en absoluto. Por lo tanto, todos pensaron que Black Broly estaba muerto. Pero en casos anteriores, ahora no celebraron la victoria. En cambio, esperaron en silencio y esperaron la confirmación real antes de atreverse a vitorear. Después de todo, la perversión de Black Broly. Incluso si la otra parte se queda sin aliento, no puede relajarse por completo. Sin embargo, ahora esperan que Black Broly haya muerto y desaparecido en el mundo, y que ya no haya ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero al mismo tiempo tenían esperanzas. En lo profundo del espacio, en Black Broly. Al mismo tiempo que jadeaba por las once. Una grieta espacio-temporal se abrió repentinamente a su lado y apareció una luz blanca deslumbrante. Cuando la luz blanca desapareció, apareció una figura. Tiene piel verde, cabello blanco y un arete verde en la oreja izquierda, y su ropa es similar a la del rey del reino. Y él no es nadie, es Zamas, quien tiene un cuerpo inmortal en el futuro. Después de su aparición, miró al algo avergonzado Black Broly y dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Pareces un poco avergonzado, pero no importa, a continuación, cumplamos juntos la justicia de Dios». Tan pronto como salieron estas palabras, Black Broly entendió. El feo rostro de Ben se recuperó de inmediato. Las comisuras de su boca son aún más siniestras. Sin la menor vacilación, se quitó los pendientes y se los volvió a poner. Y Zamas no es diferente. Ambos se mueven al unísono, quitándoselo y poniéndoselo al mismo tiempo. Y en el momento en que se los ponen, los pendientes brillan con una luz blanca deslumbrante. Después aparece la luz blanca. Los cuerpos de Black Broly y Zamas fueron empujados y presionados contra ellos por algún tipo de fuerza, y se fusionaron. Apareció una luz blanca deslumbrante y nació una nueva postura. El traje negro es similar al del dios rey del mundo, la cara sigue siendo la cara de Zamas, hay un halo blanco adicional en la parte posterior de la cabeza y el cuerpo es relativamente fuerte y se pueden ver músculos obvios. Líneas, estas líneas musculares parecen haber heredado a Black Broly. Y él está en esta forma. Es el Zamas combinado el que se ha fusionado. Y ahora es terriblemente fuerte. Si el monómero Black Broly anterior tuviera 7800 libras de poder de combate. Así que ahora, después de la fusión, ha alcanzado los 8 ritmos. La diferencia entre zanja y zanja es evidente. Ahora ha alcanzado un nuevo nivel de terror. Y el que ha llegado a esta altura, fue inmediatamente percibido por el rey mono de la tierra. Sus expresiones ya tensas se volvieron aún más tensas. El rostro ya pálido se volvió aún más blanco. El sudor frío no paraba, seguía saliendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Además, todavía estoy vivo. Y. Y el aliento. Clint incluso se sentó en el suelo, incapaz de ejercer ninguna fuerza en todo su cuerpo. Está podrido y de todos modos no puede matar al monstruo. Lo mismo ocurre con los demás, aunque siguen en pie, pero el corazón ya está podrido. Me siento aburrido. Incluso sube y en el cielo, su rostro se volvió solemne. Pensó que Black Broly ya debería ser el límite y que era imposible seguir haciéndose más fuerte. Pero ahora que ha aparecido un futuro Zamas, su visión ha cambiado. Esta vez parece un poco complicado. En lo profundo del espacio, los Zamas combinados no conocían el estado de ánimo de todos en el norte de Jiangsu en este momento. Solo sabe que su fuerza actual se ha vuelto mucho más fuerte. Apretó los puños, se miró a sí mismo y sonrió un poco fanáticamente. ¡Qué poder tan aterrador! Incluso yo estoy temblando. Esta fuerza lo asustó él mismo. Pero fue precisamente por esta fuerza que volvió su mirada a la dirección de la Tierra, revelando un color oscuro. Prepárense para el juicio de Dios, humildes seres humanos. Pase lo que pase, esta vez no podrás resistirte de nuevo. Después de hablar, inmediatamente se esquivó en dirección a la Tierra. ¡Uf! ¡Uf! En menos de tres segundos ha regresado a la Tierra desde las profundidades del espacio. Y de pie en el aire, oponiéndose al norte de Jiangsu. Movió su cuello de izquierda a derecha, y luego miró a su veidao con una sonrisa malvada. Tengo que admitir que de hecho eres un ser humano al que incluso he admirado. Pero de una forma u otra, Dios es Dios, y el hombre es hombre. No importa cuán prominentes sean los seres humanos, no pueden superar a Dios. Al escuchar esto, el rostro de Subei era el de siempre. Sabía que después de que esta fusión ganara nuevo poder, comenzaría a hincharse nuevamente. Pero en su opinión, incluso si la otra parte se ha vuelto más fuerte. No tengo miedo y me voy a hacer más fuerte. Está bien usar esta mano fuerte para inspirar el camino de Saiyan. Pensando así, Subei respondió con una leve sonrisa. No se puede superar. Parece que has dicho esto muchas veces. ¿Pero en qué momento, no fue una sorpresa para ti? Estas palabras irritaron profundamente todos los nervios de Zamas. En un instante, los tendones azules de su frente estallaron y su rostro se puso enojado. Pronto. Como Dios supremo, ¿cómo podría mostrar fácilmente esa expresión frente a humanos humildes? Debería estar tranquilo y todo bajo control. Por lo tanto, su expresión solo cambió brevemente y rápidamente volvió a su apariencia tranquila. Le sonríe aún más a Subei Road. Humano, eres demasiado moralista. A continuación, déjame enseñarte cómo respetar a Dios. Ante Dios, ¿cómo inclinarse con sinceridad? Lea novelas violentas, vaya a Failu Novel Network. Mientras hablaba, apuntó con la palma de la mano a Subei. Luego, una espada de energía de color negro oscuro se condensó en su palma. Al momento siguiente, golpeó a Subei directamente. Shuo. Subei no se atrevió a ser descuidado y directamente explotó y estalló con todas sus fuerzas. Ahora el Zamas combinado es mucho más fuerte que él. Ya no debe tener nada que ocultar. Después de estallar con todas sus fuerzas, inmediatamente disparó una poderosa bala de aire al atacante Dark Blade. Shuo. 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 En el momento siguiente, la bala de energía y la espada chocaron. Pero la bomba de energía en realidad fue cortada y no pudo detener la espada en absoluto. La fuerza de la hoja supera con creces la fuerza de la bala de energía. Al ver esta escena, el rostro de Subei también se volvió solemne. Pero aún no se ha rendido. Continúe desatando una ola completa de energía. Ja. En el momento siguiente, una ola de energía salió corriendo y se encontró con la espada. Sin embargo, lo aterrador es que la onda de energía también se abre. La espada no tuvo obstáculos, no disminuyó la velocidad y apuñaló hacia el norte de Jiangsu. La tez de Subei se volvió aún más fea. Pero no había manera en ese momento, así que tuve que escapar y esquivar con todas mis fuerzas. Uf. 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 Pero no funcionó, sin importar dónde apareciera. La espada lo siguió rápidamente, apareciendo frente a él como si hubiera sido colocada. Y es. La espada ha desaparecido y su sangre no se detiene. Este es un movimiento pervertido y aterrador de los Zamas combinados. Al ver a Subei esquivar de un lado a otro, los Zamas combinados incluso se burlaron. Es inútil, pase lo que pase, no puedes escapar. Una vez que la espada se fija en ti, incluso si escapas del universo. Seguramente quedarás atrapado. Simplemente aceptemos la prueba. Pero incluso si dijera esto, Subei todavía estaba esquivando a toda velocidad. No podía quedarse quieto y dejar que la espada lo apuñalara. No es su carácter. Sin embargo, no importa si esquiva, el Vlade puede seguirle el ritmo. Lo dejó un poco perdido. Sin embargo, pronto se le ocurrió una solución. Como no puedes esconderte aquí, no puedes seguir el ritmo de teletransportarte a otros planetas. Con este pensamiento, inmediatamente extendió la mano y se teletransportó a un planeta al azar. Swish. Tan pronto como vio la imagen secundaria, había desaparecido de la Tierra. Cuando reapareció, ya era 147 en un planeta extraño. Y este planeta está muy lejos de la Tierra. Subei pensó que debería poder deshacerse de una distancia tan larga. Sin embargo, lo que no esperaba era esto. Mientras pensaba esto, una hoja afilada apareció frente a él de la nada y lo apuñaló. Era como si se hubiera teletransportado con él. Esto. El rostro de Subei se volvió solemne. No esperaba que el movimiento combinado de Zamas fuera tan pervertido. Ha sido teletransportado muy lejos y todavía es posible seguir el ritmo. Es realmente súper pervertido. De ninguna manera, ya que no hay forma de deshacerse de él. Entonces tendría que teletransportarse de regreso a la Tierra. Después de todo, pase lo que pase, tienes que enfrentarte al combinado Zamas. Silvido. En un abrir y cerrar de ojos, regresó a la Tierra. Después de regresar a la Tierra, tuvo una nueva idea. Las comisuras de su boca se tocaron, esta vez, veamos cómo va. Murmurando, inmediatamente se teletransportó. Esuish. Directamente frente a Zamas. Cuando la espada lo siguió, lista para apuñalarlo, sube y se teletransportó directamente para esquivar. Esuish. Esto también hizo que la espada perdiera su objetivo de una vez. Y debido a su velocidad, apuñaló directamente a Zamas. Puf. La puñalada fue crujiente, atravesando el pecho de Zamas. Y también goteó sangre púrpura que hacía que la gente se enfermara al mirarla. Al ver esto, sube y también mostró una pizca de alegría. Luego le dijo a Zamas, que estaba un poco orgulloso. No puedo escapar, no parezco tan poderoso como crees. No, no escapé. Además, debería ser muy cómodo resultar herido por tus propios movimientos. En lugar de enfadarse, Zamas sonrió suavemente. Luego agarró la espada que lo había apuñalado en el pecho y la sacó. En el momento en que se retira, la herida sana instantáneamente. Por eso tenía la inmortalidad. En el momento en que saques la hoja, podrás agarrarla directamente y la hoja se hará añicos. Después de aplastar, miró a sube y parece que te estoy subestimando. Pero esta pequeña astucia no cambia nada en lo más mínimo. A continuación comienza el juicio.